Listo, plato. Listo. Bueno, entonces, vamos a empezar con las pérdidas de postensado, ¿cierto? Ya empezamos a grabar. Entonces, vamos a mirar eso. Yo por aquí tenía la hojita Excel. Y miramos eso una vez para que... Entonces, SoPoly postensado. Y 2020. Dos ejercicios. Creo que era este. Sí, creo que era este. Sí, sí, era este. Bueno, nosotros, la clase pasada... Calculamos... Ah, bueno. Ahí les... Hay una cosita que yo les compartí. La clase pasada porque hice unas correcciones en el... No sé si de pronto ustedes lo notaron. Hice unas correcciones en el tema de la tensión de postensado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Se están viendo la gráfica, muchachos? Sí, señor. Listo, ustedes. Esta línea azul... Acuérdense que estas líneas de adentro son los esfuerzos admisibles para cada una de las etapas constructivas, ¿sí o no? Entonces, esta línea azul es el esfuerzo admisible que soportan... En este caso soportaría el refuerzo que tenemos en la viga, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, acá, pues tenemos el esfuerzo, pues ese esfuerzo es variable porque depende del esfuerzo, atención que se esté desarrollando en cada punto de la viga, ¿cierto? Yo aquí lo limité, si ustedes se fijan, ese esfuerzo lo limité a mínimo la tensión que soporta el concreto, ¿cierto? Entonces, me explico. En las zonas donde el concreto no es capaz de tomar la tensión, pues la toma totalmente el refuerzo, ¿cierto? Pero en las zonas donde no se supera la tensión máxima que puede soportar el concreto, o sea, en estas zonas, o sea, las que están por debajo de la línea gris, pues obviamente el concreto va a tomar esas tensiones, ¿cierto? Porque si el concreto no ha fallado la tensión, pues uno puede tomar esas tensiones, ¿cierto? Entonces, yo lo que hice fue acá limitar los esfuerzos admisibles mínimo, pues la tensión que soporta el concreto, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá, todos los esfuerzos, por lo menos los del concreto, en todas partes son, en las zonas de acero, son mayores a la tensión que soporta el concreto, ¿cierto? Y pues, y en este caso tiene sentido porque si ustedes revisan la tensión máxima que soporta el acero del refuerzo, pues siempre, pues digamos que en este caso, como tenemos esas barras, siempre tenemos un refuerzo grande a tensión, pues entonces, en ese caso, pues el refuerzo siempre va a soportar más tensión que el concreto, ¿cierto? Hay otra cosa que yo les compartí adicional a eso, es unas fórmulas que se las voy a explicar ya antes de que empecemos con el tema que sigue. Ah, bueno, pero antes de que se me olviden, muchachos, vean. Entonces, nosotros terminamos semestre, hago un paréntesis acá, entonces terminamos, nosotros, la semana de parciales es la semana del 8, o sea, es la semana del 6 al 12, ¿cierto? Esa es la semana de parciales. A nosotros nos quedan 4, casi 5 clases, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos, yo creo que el tema de pérdidas lo estoy terminando máximo la próxima semana, o sea, el 13. Entonces, la fecha de entrega del siguiente trabajo sería máximo el 4. O sea, que ustedes tienen para hacer el segundo trabajo, yo se los pondría más o menos, yo espero ponérselos de aquí esta semana, ¿cierto? Yo me comprometo a ponérselos esta semana para que ustedes vayan desarrollándolo porque es la continuación de esto, ¿cierto? La idea es que ustedes vayan desarrollando ese trabajo en paralelo conmigo, así como han ido haciendo con este, ¿cierto? Este segundo trabajo no es tan largo, ¿cierto? Porque es complemento de este que estamos haciendo, calcularíamos las pérdidas de postensado, haríamos igual como estamos haciendo, ¿cierto? Yo les mando la hoja de Excel con las pérdidas calculadas y lo único que ustedes tendrían que hacer es ampliarla, pues, para los valos que ustedes tengan, ¿cierto? Entonces, ustedes tendrían esta semana del 13, la semana del 20, entregarían el 27. ¿Qué pasa? El de puentes, el de puentes peatonales no es un trabajo, pues, digamos que no alcanzaríamos a hacer un trabajo. O si quieren, hacemos un trabajo, pues, ustedes se dan la pela de entregarlo el 11. Ustedes ya me dirán, ¿por qué si no? Entonces, haríamos un quiz y lo haríamos la semana de parciales el 11. Porque el de puentes lo veríamos entre el 27 y el 4. Nosotros terminaríamos pérdidas el 20. Ustedes entregarían el trabajo de pérdidas el 27. Y el de puentes lo haríamos entre el 27 y el 4 y lo entregarían el 11. Si no, que no les quedaría casi tiempo para hacer ese trabajo. Entonces, ustedes miran, si prefieren que hagamos un trabajo o hacemos ese quiz el día de parciales, que sería el 11. Ya ustedes miran qué prefieren, muchachos. Escucho, escucho, nos escucho. Profe, qué pena, ¿se me puede repetir otra vez? A nosotros, el semestre se acaba, pues, las clases se acaban el 11. O sea, el 11 es el último día de clases porque la semana de parciales es la semana del 7 al 11, ¿cierto? Entonces, ustedes, ¿para cuándo quedó la fecha de este trabajo? El trabajo que están haciendo, ¿para cuándo quedó la fecha de entrega? Hayamos dicho que para el 13, ¿profe? Listo, entonces para la siguiente semana. Entonces, nosotros terminamos, o sea, nosotros empezamos hoy un tema nuevo, es de pérdidas de postensado. Eso lo hacemos máximo entre hoy y el 13. O sea, nosotros terminaríamos. El tema de pérdidas, el 13. Yo no creo que nos vayamos hasta el 20, pero bueno, puede ser que sí, pero yo no creo, ¿cierto? Porque igual hay que hacer el tema de puentes. El tema de puentes es muy fácil porque si yo soy capaz de dárselos en una clase. O sea, yo sería capaz de darles puentes o el mismo 20 o el mismo 27, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros solo tenemos clase hasta el 11 de diciembre, entonces, ¿qué pasa? Si hacemos un trabajo, tocaría poner el trabajo de puentes el 27 y solo tendrían una semana para hacer ese trabajo. O sea, tendrían la semana del 4 y tendrían que entregar ese trabajo máximo el 11. Entonces, tienen dos alternativas. O hacemos un trabajo o hacemos un quiz el 11. Pues porque si no, entonces, digamos que si es un quiz, es una cosa más sencilla. Si es un trabajo, es una cosa más larguita. Si es un quiz, pues yo les hago un quiz sencillo y ustedes me lo mandan por correo y lo haríamos en horario de clase y lo haríamos en dos horas. Si es un trabajo, les meto todo. Y ustedes verán qué prefieren. Ustedes miran qué prefieren y si quieren me dicen de una vez para que entonces tomemos la decisión. Profesor, el quiz de que, más o menos, ¿cómo sería? No, ese quiz lo haríamos de puentes, de puentes vehiculares, de puentes peatonales. Nosotros calcularíamos un puente, el puente que calculemos, ustedes, yo les pondría un ejercicio similar y ustedes lo calcularían. Es una cosa sencilla, pues, es una cosa, nosotros vamos a calcular una viga simplemente apoyada, entonces es una cosa muy sencilla. Es muy, muy sencilla. Pues, los que hagan este trabajo a conciencia y estudian a conciencia, les aseguro que se van a dar cuenta que es muy fácil. Pues, obviamente, hay que estudiar. No pueden llegar después a improvisar porque ahí sí los matan. Pero si el trabajo es fácil, no sería bueno tener el trabajo. O sea, yo digo, no, yo no tengo problemas. Yo les pongo trabajo, pero después les advierto. Vamos a hacer un trabajo carnudo, o sea, es un trabajo parecido al que vamos a hacer con este, con lo que vamos a hacer. O sea, mejor dicho, les doy chance, nosotros terminamos este tema el máximo, el 20, ¿cierto? Yo no creo que me vaya hasta el 20. Entonces, me acuerdan para hablar o el 3 o el 20 para ver qué decisión tomamos, porque se van a dar cuenta que esto es larguito. Entonces, esto mismo que vamos a hacer, lo tienen que hacer para el de puentes peatonales, ¿cierto? Entonces, esa es la cosa. Pues, ya ustedes hemos dicho, vamos a ver la magnitud de lo que tenemos que hacer y ya ustedes toman la decisión, ¿cierto? Si quieren, lo hacemos así o ustedes toman la decisión desde ya. Bueno, pues, miremos cómo es y ya tomamos la decisión. Bueno, lo que pasa, vean, es que el de puentes peatonales, si hacen el trabajo, tienen que calcular las pérdidas y lo mismo que hicimos acá, los esfuerzos admisibles. Entonces, si es un quiz, obviamente no vamos a hacer todo eso. Yo les pongo una cosa que sea proporcional a lo que tienen que hacer. O sea, sería un trabajo, un quiz para hacerlo en dos horas. Pues, obviamente, no van a tener que calcular pérdidas y, de pronto, les pondré a calcular los esfuerzos en el punto, en el centro de la viga. En cambio, si hacemos el trabajo completo, es el trabajo completo. Y es más, digamos que es más largo. ¿Cierto? Bueno, diría que el trabajo. Ah, listo. Sí, pero ves, como menos estresante y todo. Según usted, según usted cree que usted, usted como que impulsa más el quiz, ¿no? ¿Se impulsa más el quiz, no? Usted como que está impulsando más el quiz. No, yo no estoy impulsando el quiz. Realmente a mí no me importa. Puede ser cualquiera de los dos y a mí no me afecta. Antes, pues, digamos que para mí el quiz es lo mismo que el trabajo, porque igual hay que revisar y calificar, ¿cierto? Entonces, hacer uno o el otro a mí no me afecta. Yo lo digo más por ustedes, porque yo sé que ustedes a final de semestre están muy embalados haciendo trabajos y cosas. Entonces, lo que yo no quiero es llegar a final de semestre y que ustedes, pues, sean embalados y no tengan tiempo de hacer el trabajo, ¿cierto? En cambio, pues, ustedes van a resolver eso y ya pueden tranquilizarse porque estudian solo para el quiz y es una cosa más sencilla. Pues, digamos sencilla, entre comillas, porque hay que estudiar, pues. Profe, pero igual si yo estudia para el quiz, entonces no va a ir del trabajo para el derecho, ¿no? Ah, bueno. Ustedes toman la decisión. Me lo he dicho. Ah, les va a dar. No tomo la decisión todavía. Vamos a hacerlo. Y ya ustedes, y ya la próxima semana, ¿quién les dé el chance, pues, para que cambien de decisión? Listo. Ya, entonces, la otra semana les va a dar el chance para que, si se arrepienten, me dicen. Entonces, porque yo sé qué es lo que hay que hacer. Entonces, como yo sé qué es lo que hay que hacer, se van a dar cuenta que es larguito. O sea, hacer todo esto más lo que vamos a hacer. Ya, pues. Entonces, yo les mandé la semana pasada esto. Les voy a mostrar lo que les mandé. Lo hacemos rápidamente y empezamos con el tema de pérdidas, ¿cierto? De pérdidas de postensado. Venga, ¿qué se me hizo? Postensado. ¿Qué se me hizo? No, postensado. 2020. Yo les mandé. Ah, creo que. ¿Será que estaba aquí en fórmulas? No. Creo que está. Hay etapas constructivas. A ver si estaba aquí en fórmulas. No, no estaba aquí en fórmulas. Ah, aquí está. Yo, la semana pasada, después de que terminamos clase, estuve un ratito mirando y les mandé las fórmulas para calcular la cantidad de refuerzo que se requiere en una viga A cuando las tensiones máximas superan las tensiones máximas superan la tensión admisible de concreto, ¿cierto? Esta sería, pues, como la fórmula general, ¿cierto? Este sería el esfuerzo de las barras de refuerzo, ¿cierto? Y está aquí, pues, por aquí, más adelantico, este sería el acero requerido para calcular el refuerzo, ¿cierto? Por aquí hay una fórmula. Esta fórmula es para calcular el esfuerzo que se produciría en la cara a tensión de la viga. Y aquí, pues, esta sería como la formulación general, ¿cierto? Esa formulación, pues, es muy fácil. De hecho, vea, se las muestro un momentico como para que ustedes la vean. Ustedes saben qué es esto de aquí arriba. Lo que vimos en la clase pasa, ¿se acuerdan qué era esto? Esto de acá, que decía un medio, f'c por b y por x. ¿Aquí qué era x? Esto de acá, esta fórmula, que fue la que vimos la semana pasada aquí, ¿qué es x? La distancia de la viga, ¿no? Ese es D. ¿Se acuerdan? Ese es C, mejor dicho. Ese es la altura del bloque de compresión. Ese es lo que nosotros llamamos A. ¿Se acuerdan? Esta es un medio de f'c por b y por c. Realmente ahí sería A, pero es que como A y C son iguales, porque aquí no hay beta. Entonces aquí esto sería la altura, el x sería la altura del bloque de compresión, ¿cierto? A su vez S por f y es el área de refuerzo, ¿cierto? Por f y. Entonces, esto simplemente es este mismo equilibrio de fuerzas que nosotros hacíamos para el bloque de compresión. Pero como nosotros estamos trabajando con esfuerzos admisibles, esto de acá es un triángulo. Venga, yo creo que esto lo hicimos en AutoCAD, si no estoy mal. ¿Qué era lo que yo les había explicado la semana pasada? Venga, yo lo abro. Ah, esto es lo que me está pareciendo. Ah, no tengo AutoCAD. No, me toca corregir un error. Ah, listo. Y acá, después de los... Venga, a ver si de pronto lo tengo acá. Por eso es un bloque de compresión. Venga, a ver si de pronto nosotros lo vamos a hacer en bloque. Bueno. Y acá f'c es la resistencia a la compresión. Y esto acá es la relación entre la deformación unitaria de concreto y el módulo de elasticidad de concreto, ¿cierto? Entonces se multiplica la deformación unitaria de concreto por el módulo de elasticidad de la f'c. Se multiplica el f's por el módulo de elasticidad de la deformación unitaria de la cero por el su es, su es, pues da el f's, ¿cierto? Y esta de acá, pues, es la relación entre la deformación unitaria de concreto y la deformación unitaria de la cero. Esto, pues, es de concreto uno, ¿cierto? Uno lo que hace es reemplazar esta fórmula en esto y en esto, pues, utilizando todas estas fórmulas y reemplazan esta fórmula de acá, todas estas variables. Si quieren, las miran y reemplaza eso acá, ¿cierto? De acá se elimina ese y ese. Y se elimina, ¿cuál es la otra que se elimina? Creo que no más. Sí, porque se elimina esta de acá. Y creo que esta. Sí, porque estas dos son iguales. ¿Y cuál otra se elimina? Yo creo que nada más. O sea, ahí no queda nada más. ¿Cierto? Entonces, así se eliminan las dos. Y esta fórmula de acá es incluyendo el momento. Entonces, uno acá calcula el momento máximo que uno va a calcular. Porque acuerda que eran dos fórmulas. La resistencia, digamos, la sumatoria de momentos y la sumatoria de fuerzas. Esta de acá sería la sumatoria de fuerzas. Y esta fórmula acá incluye la sumatoria de momentos. Esto por acá, vean que aquí está D. ¿Cierto? Y esta fórmula X. Este X es este X que está acá. Entonces, este de acá está calculando cuánto sería la altura del bloque de compresión para garantizar esta igualdad. ¿Cierto? Y acá, pues, sería cuando usted ya resuelve X, pues, lo reemplaza en esta fórmula de acá. Y calcula cuánto sería el esfuerzo a tensión que tiene que soportar el refuerzo. Entonces, vean, pues, les explico porque esto ya lo tengo hecho. Ustedes ya pueden revisar esas formulitas con más calma en su casa, tomando tinto y viendo la pasión de Gavilanes. Entonces, vean, pues, este X, si ustedes se fijan, es este mismo X que está acá. ¿Cierto? Entonces, ustedes se fijan acá, este X es esto. ¿Qué es N? Entonces, N, en este caso, fíjense, aquí está N. Está N. Entonces, aquí está N es la relación modular. Entonces, este N que yo se los anoto acá, N, que no está dentro de estas fórmulas, acá, N es igual a la relación modular entre el modulo de la elasticidad del concreto y el modulo de la elasticidad del acero. Este es N. Yo lo pongo un poquito más grande que está muy chiquito. No se ve casi nada. Entonces, este es N, y como ustedes ya tienen N, ese es N minúscula. Esto no me lo pongo crecer. Listo. A la vez, ese es N minúscula. Yo no sé por qué no lo pongo minúscula. Bueno, entonces, ese es N, y como usted ya tiene N, pues, simplemente es reemplazar cada valor de esto. Entonces, N es la relación modular. Como usted ya tiene la relación modular, simplemente lo que hace acá es reemplazar X acá con los valores de N. Entonces, usted tiene acá A su S, que es este. Entonces, el acero del refuerzo mínimo, pues, a su S es constante porque acuérdate que nosotros lo vamos a poner como refuerzo en toda la logica de la viga. N es la relación modular. Mira que aquí el B es el ancho de la viga. El D, en este caso sería el D que ya teníamos, que era la altura desde el refuerzo hasta la cara superior de la viga. Este es el ancho de la viga. Ahora, aquí, ah, venga, que hay algo que falta. Ah, aquí está la resta. Menos A su S por N, y esto es por el ancho. Entonces, aquí el X, este sería la altura del bloque a compresión, ¿cierto? Y este F su S, en este caso, como esto de acá tiene que ser igual a acá, o sea, esta ecuación se tiene que cumplir porque acuerden que esta igualdad tiene que ser idéntica. Entonces, lo que uno hace es calcular F su S en función de A su S. Entonces, usted lo que hace es pasar este A su S a dividir y calcular F su S. Vean que aquí está un medio F' C por B por X y aquí el A su S lo pasa a dividir. O si no, acá simplemente, aquí está resuelto en función de esta fórmula. Creo que sí. Ah, sí, aquí está en función de esta fórmula. Entonces, usted lo que hace es reemplazar su S con esta fórmula. Y esa es la ecuación, ¿cierto? Pues la misma cosa. Usted también lo podría comparar, lo podría meter acá y tiene que darle lo mismo. Venga, hagámoslo. Pero dirás, por ejemplo, usted acá puede hacerlo con este. Usted llega acá, un medio multiplicado por F' C, ¿cierto? Multiplicado por B, el ancho de la viga. A ver, buscamos aquí el ancho de la viga. Ya se me hizo. Vale, aquí está. Y multiplicado por X, que ya lo tengo acá. Aquí está X. Y eso dividido a su S. Como el A su S es el mismo para todos, pues metámoslo acá. Creo que sí. A ver, pero es que acá hay que hacer algo. Este A su S hay que dividirlo entre 100 al cuadrado. ¿Cierto? A ver, ¿qué pasó acá? Hay que dividirlo. Este de acá sería F su S, ¿cierto? O la otra que usted puede hacer es calcular cuánto sería, en este caso, A su S. Entonces, como usted ya conoce, en este caso F su S, pues el A su S en este caso, pues no, este sería el A su S. Entonces, este F su S, ¿a quién tendría que ser menor? ¿Cuánto es el F y de nosotros? Muchachos. ¿Cuánto es el F y de nosotros? 4.200. Entonces, acá, en vez de poner a su S, usted puede pasar a dividir F su S poniendo F y, ¿cierto? Entonces, metamos aquí a F y en vez de a su S. Entonces, lo que hace es meter a F y. ¿Cuánto es F y? Venga, acá está. F y y eso hay que multiplicarlo por mil. Entonces, vea que aquí, a ver... Pero esto de acá nos va a dar en metros. Entonces, hay que multiplicarlo por 100 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, vea que aquí, pues obviamente eso no va a dar nada de refuerzo. ¿Cierto? Entonces, en conclusión, ¿esto qué quiere decir eso? Que este es el acero que requeriría para atender ese esfuerzo a compresión. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Esto de acá habría que hacerlo para la sección de la viga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este F'C realmente no es este F'C. ¿Ese F'C cuál sería? Nosotros le dimos, ahí no es F'C porque es mentiroso. ¿Ese F'C cuál sería? Según lo que vimos en la clase pasada, ese F'C, ¿quién sería? Acá este F'C, ¿cuál sería? Yo ahí lo metí mal. De hecho, este F'C es por mil. Ah. Este F'C, ¿qué sería? ¿Qué sería ese F'C? ¿Cómo, cómo? La deformación por el módulo. El F'C, acuérdense que el F'C es la compresión en la cara de la viga. Entonces, sería este C. Aunque empiezo, si no crees que ese no estaba multiplicado por mil. Entonces, este F'C sería la compresión en nuestra viga. Entonces, hagámoslo acá. Entonces, sería 1 dividido 2 multiplicado por la compresión. ¿Cuánto es la compresión? Recuerden que ese es el esfuerzo a compresión en la cara de la viga. Entonces, ya lo habíamos calculado acá. Entonces, con valor absoluto, porque obviamente eso no puede ser negativo, ¿cierto? Entonces, hagámoslo aquí con valor absoluto. Esa es la compresión. Acuérdense que eso tiene un esfuerzo a compresión y un esfuerzo a tensión. Entonces, ese sería el esfuerzo a compresión en nuestra viga. Yo lo había metido mal, es que el F'C. Multiplicado por el ancho de la viga, que en este caso sería este. Y multiplicado por... A ver, ¿qué se me hizo? A ver. Multiplicado por X, ¿cierto? Este X, pues, es este, ¿cierto? Y dividido F'S, que en ese caso sería el F'Y de las barras de refuerzo. Ahí sí sería F'Y. Y el F'Y, en este caso, es este. Y por mil. A ver, ¿qué pasó acá? Ah, ya. Y esto, obviamente, como yo estoy calculando una cera de refuerzo, me toca multiplicarlo por 100 al cuadrado. Entonces, vea que aquí me está diciendo que usted requiere usted requiere 4.31, venga, mimo, aquí para adelante. ¿Y cuánto sería lo máximo? Miren, miren acá, lo máximo. Entonces, el valor máximo sería 11.30. ¿Y cuánto fue el acero que nosotros le pusimos? ¿Cuánto le pusimos nosotros? ¿Cuánto le pusimos? Profesor, ese 12.84. ¿Cuánto? Ese 12.84. Exactamente. ¿Y cuánto está requiriendo máximo? 11.3 está por debajo. Es que eso, por eso es que esta gráfica acá, cuando la hicimos, por eso es que nos da como nos da. ¿Por qué? Pues porque con esto, con esa comprobación que acabamos de hacer, concluimos que qué, que el refuerzo que nosotros estamos suponiendo está bien calculado. ¿Sí me explico? ¿O no? O sea, estamos constatando que el refuerzo que pusimos es más que suficiente. Entonces, lo más seguro es que el 11 se está produciendo en este puntico. Porque va que estos dos esfuerzos son muy similares. Entonces, por eso es que acá, venga, miremos ese 11 donde se produce, venga, miremos así, sí coincide. Mira, quizá que es el máximo, ese 11 donde se produce. 11.30. Ah, parece que no es ahí. Eso se produce, a ver, ¿cuál que más? A ver, ese se produce en 15.30. Venga, mire dónde queda ese 15.30. 15.30. 15.30, ¿dónde queda? El 15.30. Ah, bueno, ese 15.30. Ah, bueno, porque es que él busca, pero no tiene como tanto sentido. Da como por acá, según eso. ¿Cierto? Da como por acá. Habría que revisar, yo todavía más voy a corregir esta gráfica, porque yo creo que esa gráfica tiene un error, que debería dar igual. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que el error está en este X. Porque es que nosotros, el X lo estamos calculando con el acero dispuesto. ¿No? Pero mentira, si tiene lógica. Porque el acero, este acá, este X, lo estamos calculando con el acero dispuesto, ¿cierto? Este X, ese X es constante, ¿cierto? Si usted tuviera que cambiar ese acero de refuerzo en cada sección, usted tendría un X diferente para cada sección de la viga, ¿cierto? El N es la relación modular, IB, ID, pues nosotros ya los tenemos, que yo miro este X y está bueno. Y ahí está bien, un medio, menos a su S por X, y... ahí está bien. Pues yo lo veo bien, yo no lo veo diferente. Bueno, de todas maneras, revíselo. Yo lo reviso, pues como para no quedarnos estancados en esto, yo lo reviso, porque yo creo que hay un error, yo creo que sí. Toma, revíselo, y me cuentan a ver cómo lo ven, ¿cierto? De todas maneras, aquí está, ¿cierto? Entonces, este P'C sería la compresión máxima que se produce en la... Ah, bueno. Es porque él no calcula el esfuerzo máximo para... donde se produzca la tensión máxima. Él calcula el... ¿Dónde debería poner usted el esfuerzo máximo según eso? Pues donde se produzca la compresión más grande. Venga, yo miro esa compresión más grande donde se produce. Pero es que esa compresión... A ver, en 15, 30, ¿dónde está acá 15, 30? Ah, veanlo, aquí está. ¿Sí saben por qué da más refuerzo acá, muchachos? ¿Por qué da más refuerzo acá? En ese punto, ¿por qué da más refuerzo? Profe, porque el área de compresión es más grande. Exactamente. Lo que hace esto, como esto hace un equilibrio de fuerzas, es lo que hace internamente es calcular dónde requiere más compresión, ¿cierto? Y como esta igualdad tiene que ser la misma, pues entonces, obviamente, pues donde haya más compresión, pues va a pedir más área de refuerzo. Lo que pasa es que esto de acá no es equivalente a esto. Listo. Esta fórmula acá solamente aplica cuando usted el esfuerzo admisible no supera el acero de refuerzo, sino que esto es una idealización. Realmente, la que uno debería utilizar es esta, ¿cierto? Entonces, ahí lo que le tocaría a uno es calcular cuánto es el esfuerzo que se requiere, o sea, cuánto sería el esfuerzo que da con ese acero de refuerzo. Es un ejercicio incapaz de calcularlo. Entonces, vamos a ver, entonces, vamos a calcular el esfuerzo, pues nosotros ya lo podemos calcular porque es un medio, miren cuánto nos da, un medio multiplicado por la compresión en el concreto, que sería este, ¿cierto? Sería absoluto, hagámoslo, que eso nos quita tiempo y me interesa tenerlo ya listo. Este de acá, y multiplicado por el ancho de la viga. Vean que estoy reemplazando esta formulita primerita, ¿cierto? Por el ancho de la viga. El ancho de la viga, que es este, y multiplicado por x. Pues ese x es constante porque no vamos a cambiar el refuerzo a lo largo de toda la viga, entonces va a ser el mismo. ¿Cierto? Entonces, este x. Y hay que dividirlo entre el acero de refuerzo, que es esto, pero eso hay que ponerlo, a ver, este tal es, este hay que ponerlo en centímetros, o sea, hay que dividirlo entre 100 cuadrados. A ver cuánto nos da ese esfuerzo. Ah, vean todo lo que, es este valor de acá. Yo ya lo había calculado. Dalo, aquí está. Este, este acá sería el esfuerzo. Venga, yo miro acá cuánto nos daría este f sub s, porque yo creo que no es igual al otro, al de arriba, porque el otro está hecho con los esfuerzos como si el concreto no fuera a fallar la tensión, en cambio en este, nosotros estamos poniéndole toda la compresión al concreto, y la tensión se la estamos poniendo al refuerzo. Venga, agreguémoslo acá. Agreguemos, entonces, en X, entonces, en X va a ser este. Entonces, en X, venga, metemos aquí, X, sería este, y Y, sino que es que eso va a dar muy grande, entonces yo creo que nos va a tocar limitarlo a un valor máximo, porque si no, eso va a dar una cosa gigantesca, porque esos esfuerzos, como eso tiene tanto refuerzo, me voy a dar muy grande, F sub S, es este, acá, y aceptar, a ver cuánto da, aquí se me hizo la gráfica, vea, vea, eso va gigantesco, de hecho, si ustedes se fijan, es más conservadora, la formulita que nosotros hicimos, que la misma, de esfuerzos admisibles, entonces no vamos a utilizar esta por el momento, ¿cierto? Porque esta, yo le creo más a esta, aquí abajo, pues digamos que es más conservadora, entonces yo mejor me voy por el lado conservador, ¿listo? Pero se lo quería mostrar cómo se hace, ¿cierto? Entonces, realmente uno para la atención, se van a dar cuenta que casi siempre, el refuerzo mínimo atiende esas tensiones, sino que es que uno acá, pues con esta formulita, pues va uno más a la fija, ¿sí o no? Listo, ya igual se las dejo para que la vide, igual, es valio también hacerla con esta, pero me gusta más hacerla con la que yo les enseñé primero, listo muchachos, entonces vamos a ver el tema de pérdidas, les voy a dar la inducción, y ya después vamos a, a calcularlas, ¿qué es lo que pasa? Muchachos, yo busco aquí una cosa, yo ya les compartí este documento de pérdidas, ¿cierto que no? Yo ya les compartí, yo se los comparto de una vez, para que lo puedan mirar aquí conmigo, si lo quieren mirar, ve que está cargando el whatsapp, listo, ahí se fue, ahí ya se los mandé, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en el postensado, vamos a tener, varias pérdidas de tensión, ¿cierto? Vamos a tener unas inmediatas, que ocurren, inmediatamente, usted tensión al cable, por eso se llama inmediata, ¿cierto? Y vamos a tener unas diferidas, unas pérdidas diferidas, y las pérdidas diferidas, ocurren durante la vida útil, del, del postensado, ¿cierto? Entonces, las pérdidas inmediatas, como bien se llaman, ahora aquí están diferidas en el tiempo, ¿cierto? Entonces, las pérdidas inmediatas, son aquellas que se producen, pues, por el tensionamiento del cable, entonces, usted llega, va hacia la viga, deja que frague, y cuando ella adquiere toda su resistencia, se tensiona el cable, e inmediatamente ocurre, que usted tensiona el cable, se producen esas pérdidas, ¿cierto? Las pérdidas de tensión, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar una gráfica, que yo tengo por acá, a ver si las tengo, a ver si de pronto tengo una, del semestre pasado, para que ustedes vean cómo queda, y a qué vamos a llegar, igual yo la voy a usar, porque yo voy a pastelear mucho de ahí, vamos a utilizar muchas cosas de ahí, entonces, vamos a usarla, yo creo que esta fue la, sí, esta fue la del semestre pasado, entonces, ay, venga, hay una cosa que yo no he hecho, vamos a dejar una cosa pues, les voy a perdonar el despiece de vigas, y lo dejamos pues para el segundo trabajo, porque es que, nosotros estamos asumiendo las pérdidas, entonces, hagamos una cosa, para que, a ver si yo, yo creo que el despiece de vigas, no lo vamos a hacer, en este, y el despiece de vigas, más bien lo hacemos, ya cuando tengamos todas las pérdidas, y más bien, me entregan las grafiquitas, y las, y el despiece de vigas completo, lo entregamos para el segundo trabajo, listo, para que, pues para que no se les vuelva tan largo, y más bien, lo organizamos bien, para el segundo, entonces vean pues, esto es un trabajo, pues esto fue lo que yo hice el semestre pasado, con los muchachos, y vean que esta, esta gráfica de esfuerzos, se parece mucho a la que nosotros hicimos, ¿cierto? Pues por aquí está la más fórmula, que nosotros la estamos usando, y entonces, si ustedes se fijan acá, esta es la gráfica, de pérdidas por fricción, entonces, las pérdidas inmediatas, vean que la tensión inicial, nosotros cuando tensionamos un cable, pues vean la línea acá, de pérdidas, de la tensión del cable, sin pérdidas, es esta línea verdecita de arriba, y vean que aquí al final, esta de abajo, son las pérdidas ya, completas del cable, entonces, usted empieza con esta tensión completa, o sea, la tensión real, con la que usted tensiona en el extremo del cable, pero, las tensiones reales, al final de todo, incluyendo las pérdidas, después de, de que, ocurrieron las pérdidas, por, a largo plazo, son estas líneas verdes, entonces, por aquí, por ejemplo, estas de acá, estas azulitas, son las primeras pérdidas, que vamos a tener, que son las pérdidas por fricción, entonces, las pérdidas por fricción, están aquí, en las diapositivas del curso, entonces, las pérdidas por fricción, ¿por qué se producen? Pues, simplemente, porque es que usted tiene un ducto, y así el ducto está engrasado, ¿qué pasa? Que él va a generar una fricción, porque el cable, como él es curvo, él no es completamente recto, pues, como el cable va a tratar de volverse recto, y, y no va a poder, pues, él se va a comprimir contra el ducto, y va a quedar como está, a la derecha, como se lo estoy indicando acá, entonces, claro, esa compresión, entre el cable, y el ducto, pues, va a hacer que, se genere una fricción, de hecho, esa fricción, va a ocurrir de esta manera, por aquí, hay una, hay un dibujito, que es más bonito, vea lo que está, entonces, nosotros, este sería el cable, y el cable tiene dos componentes, tiene una tensión longitudinal, que es la tensión del cable, y él va a tener una tensión, vertical, ¿cierto? que es la que hace que el cable, se vuelva, se quiera volver recto, recuerden que ese cable, por naturaleza, siempre, siempre, va a querer volverse recto, o sea, la naturaleza de él, es que, haga de cuenta, cuando usted está tensionando un hilo, cuando usted está tensionando un hilo, pues, si usted no tiene nada que obstruya el hilo, el, el hilo siempre va a estar recto, ¿cierto? Pero, como en este caso, el concreto, está restringiendo el movimiento, o está restringiendo, eh, la, la, la forma natural del cable, pues, entonces, él, él va a generar dos fuerzas, dos componentes de fuerza, una componente longitudinal, y una componente vertical, entonces, la componente longitudinal, es la tensión del cable, y la componente vertical, es la que hace que el cable, quiera volver a su estado de rectitud, ¿cierto? Entonces, la primera tensión, la, la primera pérdida de tensión, se produce por ese efecto, pues, por la compresión que va entre el cable, y el ducto, ¿cierto? Por eso es que se engrasa, ¿cierto? Para, eh, reducir esas pérdidas. La otra pérdida se produce, pues, simplemente, porque es que el cable no, por más que usted haga, el trazado súper bonito en el, en el cuaderno, y en el, y en el, en el despiece, pues, el cable, en la vía real, va a tener imperfecciones, ¿cierto? Porque eso lo van a instalar trabajadores, van a poner algunos elementos de ayuda, pero eso no queda perfecto. Entonces, el cable tiene unas imperfecciones a lo largo del cable. Vea que, aquí en este circulito, se ve claramente, que el cable, así sea, muy bien el trazado, y usted le dé muchas coordenadas al costo, el cable va a tratar de tener hendiduras, y va a tratar de volver, con un poquito más curvo, y entonces, él va a tener unas curvaturas secundarias, no solo de la curvatura natural que él tiene, sino que, a medida que va avanzando a la larga de la viga, él va a tener unas curvaturas, y esas curvaturas, pues, van a generar una pérdida adicional, de fricción, ¿cierto? No solamente por la compresión del cable, sino porque el cable no queda 100%, con la curvatura, el cable no queda 100% libre, ¿cierto? Porque acuérdense que, además de eso, el concreto es completamente rígido, y está restringiendo el movimiento del cable. Entonces, por más que, digamos, que el cable quiera volverse recto, pues, el cable no queda 100% longitudinal, pues, entonces, el concreto tampoco va a dejar que el ducto, pues, va a ser longitudinal. Entonces, el cable va a tratar de ser recto, y como el concreto le dio la forma al concreto, pues, no va a dejar que esté recto, ¿cierto? Entonces, él va a generar una compresión adicional, en ese cable, y va a generar esa pérdida, ¿cierto? La otra pérdida que se ha producido, es porque el cable, que yo les voy a poner acá, en Paint, el cable, cuando ustedes hacen la viga, que es esta, esta es nuestra viga, va a ser una viga simplemente apoyada, que es el ejemplo, pues, más básico para un puente, ¿cierto? se tiene esta viga, ¿cierto? Y vamos a llevar por aquí el cable, disuémoslo con rojito, ¿cierto? Entonces, este es el trazado del cable, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con esto? Usted tiene este trazado del cable, se va a tensionar desde acá, ¿qué sucede? Ustedes se dan cuenta, el cable tiene una pendiente, de hecho, acuérdense que nosotros lo que hicimos fue, hallar el trazado del cable, que era la función, que él tenía la función, ¿cierto? Acuérdense que nosotros hicimos una, el trazado del cable, si ese trazado del cable, depende, de una, de una ecuación, entonces, claro, ¿cuál va a ser la pendiente? Pues la pendiente, es la derivada, de la función, que define el trazado de este cable, entonces, como usted calcula la derivada, acuérdense que la derivada, es la pendiente, de una curva, entonces, ¿cuál es la pendiente en este caso? Pues la pendiente, acuérdense que era el alfa, que nosotros estábamos viendo, entonces, ese alfa, ¿quién lo va a definir? Pues lo va a definir, la distancia vertical, que hay, en este punto, ¿cierto? Y la distancia vertical, que hay en este punto, entonces, usted va a tener que calcular, ¿cuál es la distancia que hay, entre este punto, y este punto? Distancia vertical, así, tales, y pascuales, entonces, esto es lo que nosotros llamamos, la distancia Y, de hecho, esa distancia Y, se tiene que calcular, en todos los puntos, donde haya cambio de curvatura, porque eso es lo que va a producir, el cambio de pendiente, en nuestra viga, y además de eso, nos va a tocar calcular, esta distancia, esta distancia, eso lo vamos a calcular con calma ahorita, por eso solamente le estoy dando, pues, como los conceptos, usted va a tener que calcular esta distancia, esta distancia, llamámosle X, ¿cierto? y acuérdenme que nosotros, hacíamos esa pendiente manual, y después, pues, la hacíamos con una formulita que estaba ahí, y luego la comprobábamos, ¿cuál era esa pendiente? Venga, miremosla acá, nosotros en nuestro kit Excel, pero aquí está, el alfa, y esta de acá, es la pendiente, entonces, esta de acá es la pendiente, y el alfa, sería, las pérdidas que tiene, pues, sería, el alfa es función, de las pérdidas que vamos a tener por fricción, en el cable, entonces, esta es la que nos va a definir la curvatura, las pérdidas por curvatura, y la longitud del cable, pues, ya no la, puede ser el X, ¿cierto? y acuérdenme que nosotros por acá comprobamos, si este valor, era igual a este, entonces, esta comprobación es simplemente, pues, para nosotros saber que esto está bueno, ¿cierto? y, y ya, entonces, uno lo comprueba, pero realmente el que vamos a usar, son estos valores, y después nos los vamos a llevar, para nuestra hojita, etc, para este, entonces, claro, si ustedes se fijan acá, estas son las pérdidas por fricción, entonces, él depende, de un coeficiente K, y de un coeficiente mu, entonces, el K, por aquí está, es el coeficiente de fricción, por desviación del ducto, y el mu, es el coeficiente de fricción, entonces, si ustedes se fijan, el K, es función de quién, pues, de X, y X es la longitud del cable, y el alfa, es función de mu, el alfa, es el valor de alfa, que nosotros calculamos, acá, ya que cuando nosotros hicimos todos los cables, venga, vinicemos este, nosotros cuando calculamos cada cable, a cada cable le calculamos un alfa, y nosotros de cada cable, pues, conocemos el X, el X, ¿cuál va a ser? pues, el X va a ser este X, y el alfa, pues, va a ser de cada cable, es cierto, entonces, eso lo vamos a necesitar, ahorita nos traemos ese alfa, para calcular esas pérdidas por fricción, que son las primeras que se calcula, como usted ya tiene esos dos, cierto, entonces, ¿qué pasa? pues, usted simplemente, eh, calcula el alfa y el, y ese, cierto, entonces, por aquí, eh, en esa, en este documento, nosotros, el que vamos a usar, es este, este es de la NSR10, vea que aquí está, como nosotros, aquí hay varios tipos de ductos, entonces, tenemos, eh, tendones de alambre, barras de alta resistencia, tendones de siete alambres, después, por ejemplo, estos son torones inyectados, con revestimiento metálico, sería el que uno usa en puente, cierto, y tenemos tendones adheridos, no adheridos, entonces, tenemos, pre, pretensión engrasado, que es el caso de nosotros, que son los ductos encauchetados, cierto, y con recubrimiento básico, que serían otro tipo de, de ductos, que nosotros no, no usamos aquí en Colombia, entonces, como nosotros vamos a hacer ese, y nosotros vamos a usar, estos tendones, eh, de alambre, cierto, igual, estos no son muy parecidos, entonces, este de acá, si ustedes se fijan, el K, que es el coeficiente de desviación, eh, vale, eh, 0.01, o sea, vale el 1%, y el Mu, que es el coeficiente de fricción, pues, vale 0.05, usted vea que, esa fórmula, de acá, pues, se hace muy fácil, porque usted ya, usted alfa lo conoce, alfa, es función de, de la pendiente del cable, el Mu, pues, es un valor que saca de la tabla, el K, es el valor que saca de la tabla, y X, es la distancia que usted tiene, a cada punto de la viga, cierto, esto acá es exponencial, y este de acá, es la tensión, inicial en el cable, o sea, la tensión, en la cara de la viga, entonces vamos a hacer esa primera, y a medida que vayamos haciendo, vamos haciéndolo, cierto, entonces, ¿cuál es el primer dato que vamos a necesitar? Pues alfa, entonces vamos a empezar aquí con alfa, entonces, vamos a empezar, nosotros tenemos el alfa, en función, de X, ya lo que está, de hecho, por aquí está la excentricidad, entonces, vea que aquí está, parábola 1, tramo 1, entonces yo me voy a traer acá, la excentricidad, de allá, entonces me voy a sacar, me voy a traer el alfa, del primer tramo, por aquí está, ese alfa, tiene que ser, el alfa de la sección compuesta, recuerden que ese es para calcular, las pérdidas, en el postensado, se calculan, para la sección compuesta, no se calculan, recuerden que lo único, que vamos a usar, con la sección simple, o sea, con la sección rectangular, es para diseño, las pérdidas, se calculan, con la sección compuesta, porque se supone, que las pérdidas, se producen, cuando la viga, todavía tiene, está funcionando, solamente por cargas verticales, de hecho, las pérdidas, se calculan, es para las etapas constructivas, entonces, eso es lo que vamos a hacer, vamos a buscarlo, la primera, el tramo 1, a ver, por aquí está, eso está como, todo desorganizado, tramo 1, triple, esfuerzos, vamos a buscar la de esfuerzos, cierto, vea el alfa acá, es este, como, lo que tiene, con muchas cifras decimales, cierto, ahí está, venga, yo hago acá, a ver, el primer tramo, es este, va hasta acá, lo quiero señalar acá, o más abajito, es hasta acá, es el tramo 1, va hasta acá, entonces, yo acá, me voy a traer el alfa, pero de esfuerzos, admisible, entonces, yo acá, me voy a arrastrar, y yo me arrastro, esto está acá, abajito, cierto, y lo mismo, hago para el tramo 2, de hecho, a ver, tramo 2 y 3, son el mismo, tengo que buscar el tramo 2, y el tramo 3, de eso, de eso, de eso, para la que está, pero, ¿qué es lo que pasa? si ustedes se fijan, este alfa, empieza en cero, que es lo que sucede, a nosotros, nos va a tocar sumarle este alfa, el alfa anterior, porque no puede empezar en cero, sino, que ese alfa, tiene que ser acumulado, entonces, ¿por qué tiene que ser acumulado? porque él es consecutivo, cierto, entonces, este alfa, lo que vamos a hacer, es sumarle, el anterior, y lo ponemos con F4, entonces, va a sumar, el último valor, que obtuvo para el tramo anterior, venga, yo miro acá, y es el segundo tramo, va hasta acá, de hecho, son iguales, el tramo 2, y el tramo 3, ahorita, nos lo robamos, que yo simplemente, lo arrastro, aquí está, y lo arrastro hasta acá, y hago lo mismo, con el tramo 3, entonces, tramo 2, y tramo 3, son los mismos, entonces, me traigo acá el alfa, cierto, y me sumo, el anterior, este con F4, y ya, ahí lo traigo, lo arrastro, pero hasta tramo 3, hasta acá, acá, hasta ahí, y ya luego, creo que sigue el voladizo, sí, porque esto no tiene, sino como 4 tramos, cierto, el voladizo, buscamosla por acá, después, sí, parado, la derecha, aquí está, y este sería el alfa, y acá, pues, me traigo, este, más, este de acá, con F4, cierto, y me voy hasta el final, entonces, este es el valor de alfa, a lo largo de toda la vida, entonces, le empiezan 0, y terminan este valor, cierto, aquí tenemos las cifras decimales, y dejémoslo por ahí, con esas cifras decimales, entonces, este es algo, entonces, vamos a seguir la guía, porque yo aquí, pues, esta guía está muy, está muy bien elaborada, que usted solamente, seguir las formulitas, y ya, entonces, ¿qué otra cosa necesitamos? que usted vea, aquí está, eh, la tensión, de, de postensado, cierto, entonces, ¿usted qué necesita? entonces, usted necesita, eh, el K, necesita mu, necesita alfa, y necesita la tensión inicial, entonces, vamos a poner por aquí, dentro de nuestras características, vamos a poner acá, y a mu, por aquí ponemos, acá, y a mu, cierto, entonces, K, pues, ya sabemos cuánto es, pues, K es este valor, es 0.01, porque aquí nos están diciendo que es K, es 0.001, cierto, y mi U, pues, es 0.05, cierto, eso es mi U, venga, pongámosle las cifras decimales, acá, y 0.05, cierto, entonces, este es K, y este es mío, y ya, entonces, acá, ¿qué se reduce? Se reduce, a calcular, esta formulita que está acá, esta y esta son idénticas, esta es la de Excel, y esta es, pues, la fórmula que tiene la exponencia, entonces, yo me voy a copiar esta de aquí abajo, cierto, entonces, voy a copiar esto, incluyendo esto, y voy a calcular cuánto es la tensión, por fricción, esta tensión por fricción, incluye las dos, incluye la tensión por deformación longitudinal del cable, o sea, K por X, y esta de acá alfa, esta es por el cambio de curvatura del cable, entonces, la primera es por la fricción que se produce entre el cable y el ducto, cierto, pues por la comprensión que hay entre el cable y el ducto, y además de eso, por las imperfecciones que hay en el cable, cierto, y la segunda es por el cambio de dirección del cable, ya ahí están las dos, cierto, entonces, ahí está, entonces, vamos a meter esta formulita, pues, le damos igual, entonces, vean que aquí está el K, entonces, el X en este caso, pues, sería el X, este X de acá, cierto, este valor de X, es este valor de X que tenemos acá, bueno, aquí está, y el valor de alfa, pues, es el que acabamos de calcular, y que acabamos de traernos del otro lado, entonces, alfa, es este alfa, y T1, pues, sería la tensión de postensado, ¿cuál es la tensión de postensado? pues, nosotros ya la tenemos, la tensión de postensado, vale, aquí está, es esta, esa tensión de postensado, recuerden que es para los cables que usted haya puesto a lo largo de su viga, cierto, vale, ahí está, esa cambia de acuerdo a la cantidad de cables que usted ponga, cierto, entonces, este T, es la tensión de postensado, para que lo tengan en cuenta, y simplemente, le damos enter, y ya, ahí, nos va a dar la tensión, a lo largo del cambio, entonces, estos valoritos, nos vamos a mirar así, entonces, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer, esto acá, nos da, en kiloneutron, entonces, lo que vamos a hacer acá, es graficar, que ya me encantan las gráficas, porque es que esto se entiende con gráficas, y vamos a hacer una gráfica, de este, de X, contra, primero contra la tensión de postensado, cierto, que esa, esa es la tensión, sin pérdidas, cierto, vamos a insertarle acá, las, este, entonces, vean que aquí, si ustedes se fijan, esta inicial, es la tensión, como si el cable, no tuviera pérdidas, cierto, esa es la tensión inicial, o sea, es la tensión, que tiene en el extremo, el cable, cuando usted, con el, con el gato, tensiona el cable, cierto, esa es la tensión máxima, que va a tener el cable, en el extremo, del, cuando usted lo tensiona, con el gato, cierto, pero, ¿qué pasa? Obviamente, a ver que se me hizo esa gráfica, a la que está por aquí abajo, obviamente, esta gráfica, no describe la realidad, cierto, porque él va a tener unas pérdidas, entonces, vean que aquí tenemos esto, entonces, esta gráfica, pues, simplemente, esto acá sería, el eje X, que es la longitud del cable, cierto, y el eje Y, pues, sería la tensión de post tensado, pues, esta sería una tensión, en kilómetro, cierto, y aquí, pues, vamos a escribir cada una de las gráficas, entonces, esta es la tensión, inicial, sin pérdidas, cierto, y a medida que hayamos calculando las pérdidas, pues, vamos a meter cada una, entonces, quitemos esto, porque esto no aplica, ya yo agrego un poquito aquí, le agrego cariño a esta gráfica, vamos aquí, a ver las verticales, listo, ahí está, entonces, vamos a agregar la tensión con pérdidas, pues, pérdidas por fricción, cierto, entonces, en X, va a ser esta, y en Y, pues, va a ser las pérdidas por fricción, las pérdidas por fricción, vean, aquí está, que fue la que acabamos de calcular, que es la formulita, pues, que ustedes vieron allá, y voy a ponerle la leyenda, que es esta, cierto, entonces, va a pensar en dar cuenta de una cosa, entonces, vean que aquí, cuando ustedes la miran, entonces, vean, esta azulita, es como si el cable no tuviera pérdidas, pero vean que aquí, obviamente, él va a tener una pérdida, cierto, recuerden que aquí está incluida las pérdidas, por fricción con el cable, o sea, por aplastamiento, y por las imperfecciones del cable, y por el cambio de dirección del cable, pues, ahí está, vean como cambia esa fricción, en función, de la longitud, de la viga, ahí está, listo, entonces, vean que ya hicimos las primeras dos pérdidas, y son súper fáciles de calcular, listo, entonces, ya tenemos la primera pérdida, entonces, ¿qué pasa? Adicional a eso, nosotros, vamos a tener unas pérdidas, por hundimiento de cuña, entonces, ¿qué pasa? La segunda pérdida, de hecho, es una pérdida inmediata, ocurre, porque nosotros, vamos a tener un gato, y adicional a eso, vamos a tener una cuña, y vamos a tener una placa de anclaje, ¿qué es lo que sucede? Venga, yo me robo este dibujito, que este me gusta mucho, y nos va a servir, el ejemplo que yo les quiero mostrar, entonces, ¿qué sucede? Venga yo, ah, ¿sabe qué me va a tocar? Me va a tocar aquí, probarme esto, venga yo hago, mi buen amigo Paint, me va a ayudar con esto, ajá, aquí, exactamente, fómenos papel, entonces, dice así, con inspirado acento, entonces, ¿qué pasa? Como usted tensiona el cable, usted va a tener aquí el gato, este de acá, y se los va a poner acá, este es nuestro gato, nuestro gato, el gato, este de aquí es el gato, y el gato, pues simplemente ese cuadradito rojo, tensiona el cable, ¿cierto? De hecho ese gato no queda así, el gato queda, así, queda como en la cara de, de, de la, de las cuñas, ¿qué pasa? Cuando usted tensiona el cable, estas cuñas, tratan de salirse, de la placa de anclaje, como ese gato, no, no queda totalmente ajustado, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Esta, esta tolerancia, realmente, es así, ¿cierto? Él queda con una tolerancia, de más o menos, de cuatro milímetros, entre esta cara, de cuatro a seis milímetros, ¿cierto? Entre esta cara, ¿cierto? Y esta cara, ¿eso de qué depende? De la calibración que esté el gato, o sea, si el gato está muy bien calibrado, pues esta distancia, da como cuatro milímetros, si el gato no está bien calibrado, pues da seis milímetros, ¿cierto? Entonces, esta distancia, depende de la calibración del gato, porque no queda totalmente, ajustado, ¿qué pasa? Cuando usted tensiona el gato, pues obviamente, la cuña, ¿qué va a pasar? Pues que se va a pegar, a la cara del gato, ¿cierto? Él va, él se va a pegar, pero ¿qué sucede? Cuando usted suelta el gato, cuando usted suelta el cable, pues, ¿qué va a pasar con las cuñas? Pues que las cuñas, se van a hundir, ¿cierto? Y esa distancia que había, entre la cara del gato, y la cara de la cuña, pues, ¿qué va a pasar? Pues que, cuando la cuña se reacomode, dentro del anclaje, pues, ¿aquí qué va a pasar? Pues que, simplemente que eso se va a producir una tensión, porque una pérdida de tensión, porque el cable, pues, simplemente se va a aflojar. Si no hubiera esta tolerancia, pues, simplemente no habría esa pérdida por fricción. Pues, esa pérdida por hundimiento de cuña, eso simplemente se produce, porque esta cuña, como les digo, pues, esta cuña va a quedar así, ¿cierto? La va a llevar aquí con anaranjadito. Esta cuña no queda así, sino que queda así, con este anaranjadito. Ella queda, es donde está el anaranjado, ¿cierto? Ella se sale hasta la cara del gato. ¿Qué pasa? Usted suelta el cable, o el, suelta el toron, ¿qué es lo que pasa? Como la cuña está amarrada, estaba mordiendo el, 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 el toron, pues, simplemente lo que pasa es que se vuelve a hundir dentro de la cuña. Y como ella es de forma, eso es como cónica, pues, simplemente ella se hunde y vuelve a estar donde está el azulito y se reacomoda. Entonces, este, este de acá se produce por un reacomodamiento de la cuña cuando hace el tensionamiento del cable con el, con el, con el gato. De todas maneras, esto también se produce porque es que cuando usted hace, cuando usted acomoda la cuña, la cuña, pues, usted la acomoda con la mano. De hecho, usted la pone, usted pone el, la placa de anclaje y usted la cuña la acomoda manualmente. Es cierto, usted mete el cable dentro de la cuña y ¿qué es lo que pasa? Pues, que esa cuña no está completamente ajustada porque ella también tiene una tolerancia. Hay un espacicito entre la cuña. Ese espacicito también es parte de esta tolerancia porque ella cuando usted las, cuando ella, digamos, usted la, la, queda la cuña dentro del, de la, de la placa de anclaje, pues, tiene una, un pequeño espacio entre estas dos. Claro, cuando usted suelta el cable, como ella tiene una tensión tan grande, pues, ese reacomodamiento también, pues, va a generar ese, ese hundimiento de cuña. ¿Cierto? No solamente es por el, entonces, tiene que ver con el, la calibración del gato y cuánta fue la, tolerancia que había entre la cuña y la placa de anclaje. ¿Cierto? Entonces, como nosotros no sabemos cuánto va a quedar, ni sabemos inicialmente cuánto va a quedar acomodado ese cable, entonces, lo que pasa es que uno lo que hace es calcular ese, ese hundimiento de cuña como si fuera, a ver, que se me hizo, ese, como si fueran seis milímetros, ¿Cierto? De hecho, eso es lo que propone el código colombiano de puentes. Entonces, nosotros vamos a suponer que el hundimiento de cuña es seis milímetros. ¿Cierto? ¿Cierto? O sea, lo que va a quedar dentro del ducto, o sea, lo que va a salirse la cuña del ducto más el acomodamiento pues van a ser seis milímetros, ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer, entonces, en esta que es nuestra hojita, vamos a poner aquí el delta, que es el hundimiento de cuñas. Acá, este. Entonces, aquí le vamos a poner más seis dividido milímetros, ¿Cierto? Estos son los seis milímetros que se va a hundir la cuña. Este es delta. Lo que se llama así. Sí, delta. Aquí está delta. ¿Cierto? Este es delta. Entonces, como ya lo tenemos, pues, simplemente, nosotros lo que vamos a hacer es calcular a lo largo de la viga cuánto va a ser, cuánto va a ser el hundimiento de cuña. Entonces, simplemente acá le seguimos esta formulita. Entonces, se copia esto, tal cual, y aquí pues nos dicen qué es lo que es cada cosa. Entonces, acá nos van a decir cada cosa y ya vamos a calcularla. Entonces, acá hay varias cosas que vamos a calcular antes de meter esa fórmula. Tenemos que calcular el alfa máximo que lo vamos a calcular acá. Aquí vamos a calcular alfa máximo. ¿Cierto? Y vamos a calcular el x máximo. ¿Cierto? Pues, el alfa máximo pues es simplemente el máximo valor de alfa. Pónganlo en el amarillo porque como la viga de ustedes es más grande, este valor ustedes lo tienen que tener en cuenta a la hora de calcular su viga. Ese valor, acuerden que aquí yo lo tengo amarrado para mis datos. Ustedes tienen que revisar este valor para qué datos lo van a amarrar. ¿Cierto? Y este también sería un valor a revisar. Entonces, el x máximo acá sería el valor máximo de x. Que sería este. Este de acá sería alfa máximo y x máximo. ¿Cierto? Aquí sería alfa máximo y este de acá sería x máximo. O sea, el valor máximo de x y el valor máximo de alfa de todos. ¿Cierto? Y acá pues simplemente es reemplazar esta formulita. Nosotros ya tenemos este mu ya FP es la tensión de postensado. ¿Por esto qué es? Este FP es el esfuerzo de postensado. O sea, no es la tensión sino el esfuerzo de postensado. Este FP ¿cuál sería en este caso? Pues sería este. Lo que pasa es que este FP nosotros acá lo pusimos como si tuviéramos unas pérdidas del 85%. Pero como nosotros ya estamos calculando las pérdidas realmente esto solamente lo hicimos para el tema de diseño. ¿Cierto? Pero lo vamos a quitar porque realmente van a ser las 15 toneladas que están acá. Entonces, este FP va a ser estas 15 toneladas que tenemos acá. Entonces, este valor que vamos a meter acá van a ser las 15 toneladas que es lo mismo que está ahí que son los esto es igual a los 14,088.8 kilonewton por metro cuadrado. ¿Cierto? Entonces, este es el valor que vamos a meter ahí. Entonces, simplemente pues me copio este valor y el módulo nosotros ya tenemos el módulo de elasticidad del acero. Ah, sí, aquí está. Entonces, simplemente me lo copio tal cual y voy a calcular cuánto va a ser el hundimiento de cuña. Entonces, lo metemos acá lo pegamos y entonces, FP ¿cuál va a ser? Entonces, FP va a ser este. Este de 14,888 que es este valorcito de acá. ¿Cierto? El x ¿cuál va a ser? Pues el x es el x de la viga, ¿cierto? Que es este de acá. Que es este valor de acá. ¿Cierto? El x pues nosotros ya lo tenemos. El x en este caso, en esta fórmula pues va a ser este. ¿Cierto? Yo estoy acá. ¿Cierto? El k pues nosotros ya lo tenemos. ¿Cierto? ¿Cuál otro dato necesitamos? Alfa máximo ya lo tenemos. x máximo ya lo tenemos. Y el molasticidad del postensado. Debe estar por acá. ¿Cuál es la que está es esta? Creo que no hay más. Sí, a la de esta. Es verdad que aquí, venga, yo les muestro la formulita. Esta formulita es esa que está ahí. Entonces, si ustedes se fijan, este de acá es x. Este de 51. Este es el esfuerzo del postensado que son los los 1500 kilonegómetro cuadrado. Este valor de acá es x. Este de acá es k. Pues que es ese valor que está ahí. Este valor de acá es alfa máximo. Este de acá es mu. Este es x máximo. Este es el molasticidad del acero. Y lo multiplico por mil porque yo creo que ahí está en megapascales. Ahí está bien. Y venga, acá pongámosle unas unidades a esto. Esto está en megapascales. Este. Los dos. Este. Y este. Y esta acá es la relación modular. ¿Cierto? Esto. Pues démoslo así. Este acá es en milímetros. ¿Cierto? Y ya los otros, pues, son... Este acá ¿En qué unidades está? A ver... A ver... Por metro. Coincidente de desviación por metro. Ah, no. Podemoslo así. Y acá... Ajá. 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 Acomulado. Listo. Entonces, venga, yo cierro esto que esto no lo necesitamos. Por favor. Esto no lo necesitamos. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan acá, eh... Venga, corramos esto. A ver qué nos da. Formato. Vamos aquí número y vamos aquí que sean por ahí que. Sí, este. De hecho, tiene que tener más. Eso dio muy poquito. Mira que aquí debe haber un error en esa compra. Eso no puede dar tan poquito. o si no, lo pasteleamos. Ah, ya. Porque es que el Fy... Bueno, pero ese Fy está bien. Porque ese Fy debería estar... Ah, venga. Es que yo creo que este Fy... Claro, es que este Fy está en... Ah, es por eso. Esto es... Esto es... Pero con otros tres ceros. Es este punto 8 pero por mil. Por eso es. Este Fy hay que multiplicarlo por mil. Este Fy es este de acá. Creo que es lo único que hace falta. Ahí sí tiene que dar. Ahora sí. Entonces. ¿Cuánto es la... ¿Cuánto dijimos que se hunde la... ¿Cuánto dijimos que fue el hundimiento de cuña? Muchachos. ¿Están todavía? 6 milímetros. Eso, 6 milímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar acá en esta forma, en esta lista cuánto, dónde se produce ese delta. ¿Cierto? Y vamos a buscarlo acá. ¿Dónde estaría acá? Eso es 6 milímetros, ¿Cierto? De hecho, vamos a tener que buscarlo. Entonces, el límite acá vamos a buscar es si este valor es menor o igual al delta Z. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál vamos a poner? Pues vamos a poner este. ¿Cierto? ¿Cierto? Con este acá, A es menor o igual a delta Z. Tiene que ver que aquí se me pasó. Entonces, ponga este. Si no, no ponga nada. ¿Cierto? Y vamos a mirar a ver dónde nos da eso. Vean por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que quiere decir esto es que aquí es donde se produce el... O sea, hasta ahí se va a devolver el cable por el corrimiento de ese cable en el hundimiento de cuña. Entonces, ese cable se va a devolver hasta los 28.30 metros. Uy, pucha, eso es mucho. De los 33 metros, él se va a devolver 28.30 metros a lo largo de la viga. Haga de cuenta que usted está tensionándolo. Como se sale de la cuña, usted suelta el gato y él internamente dentro del ducto se va a devolver. ¿Cierto? ¿Cuánto se va a poder devolver? Lo que le permita la fricción y la desviación del cable. ¿Cierto? Recuerde que él va a tener una fricción y una desviación. Esa desviación pues simplemente la va a producir la curvatura del cable porque él va a tener unos cambios de pendiente y además de eso la fricción. Entonces, él se va a devolver a lo largo de la viga 28 metros que eso es un viajado. Eso es un viajado. Le cuento. Venga, yo miro esa fórmula cada vez como me dio a mí. La va a pastelear. Me pareció como mucho, ¿no? Venga, pasteleemos. Vamos a pastelear mucho. Por aquí está ya. Esta ya está hechecita y está comprobada. Venga, pasteleemos acá cómo es esa fórmula. ¿Y el FP cuánto está? Ah, venga, el FP en qué unidades está? A ver, el FP Ah, vea que el FP si está en esas unidades, eso ya está por mil acá. Es por eso. Y acá, a ver, venga, yo pasteleo esta formulita acá que es que, a ver, es X, ¿qué es ese? Este es X, este es FP, este ya está en megapascales, por eso aquí dice por mil, aquí está bien, este acá, este es alfamáximo, venga, yo miro ese alfamáximo ¿dónde está? Ese es el A156. Ah, bueno, es que yo el S de acá, ese alfamáximo, nos saqué el valor más, ah, por eso fue, no, pero tiene que dar lo mismo, el alfamáximo, aquí está alfa, o la que está, el alfamáximo y el X máximo es este, es 23, es la que está, oiga, sé que es más larga, por eso es, y aquí es donde se produjo ese alfa, el alfa aquí, no piensas que aquí se da mucho menos, porque ese alfa es 006, ah, ah, perdón, es el delta, el delta, a ver donde aquí el delta, pero tampoco da tanto, aquí dio, en, 12 metros, no, pues si siempre, este dio en la primera, casi que en el segundo tramo, el otro está dando un tramo por ahí en la quinta, porfa, venga, yo miro una cosa, listo, bueno, eso ahí, pues parece que no tuviéramos ningún error, venga, yo miro si yo aquí este, en vez de ponerle, si le pongo 15, ¿cuánto da? Y después es la tensión de postensado, ahí está bien, está 80, pero ahí no, no creo que varíe mucho, y aquí, sí, aquí, aquí es este Fy, hay que multiplicarlo por mil, porque yo este Fy, aquí lo tengo que multiplicar por mil, está en megapascales, aquí queda en kilomiton, ahí está bien, y el alfa y el X, sino que es que, como ese alfa y ese X son tan grandes, es que yo creo que ahí no, igual nos, ahorita cuando revisemos, cuando revisemos, las pérdidas, nos damos cuenta si esto cumple o no, dejémoslo por el momento así, yo creo que después lo vamos a organizar, no se preocupen que eso no es nada, entonces claro, esto pues va a llegar hasta muy a la quinta, por resaltar cuenta, cómo nos va a afectar eso en las pérdidas, entonces claro, qué es lo que pasa, como usted ya sabe hasta dónde se va a volver el cable, a lo largo de la viga, ahí ya sabe que se va a volver como 23 metros, entonces, venga, yo miro, esta molasticidad sí está en megapascales, venga, yo miro, a ver, si ahí está bien, 200 mil por mil, ahí está bien, porque este de acá está en megapascales, hay que multiplicarlo por mil, ahí está perfecto, ahí no hay nada, 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 nada que corregir, aquí es alfa, miro está bien, el cá, ahí está bien, miro, no, ahí está bien, bueno, ahí lo tenemos bien, entonces, qué es lo que pasa, vamos a calcular cuánto es la tensión que se produce, cuánto es la pérdida de tensión que se produce, por ese hundimiento de cuña, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que nosotros vamos a hacer, es calcular esa pérdida por fricción, entonces, esta, es T de fricción, es T por hundimiento de cuña, es un hundimiento de cuña, y le vamos a meter acá, esto, en, y lo olvido, ¿cierto? ahí está perfecto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es simplemente seguir esta fórmula, a nosotros, este T, este, esta tensión, va a ser la tensión, eh, que nosotros calculamos, cuando se produce, la, la, el hundimiento de cuña, entonces, la tensión que nosotros vamos a meter acá, es la tensión calculada, para las pérdidas de fricción, cuando, eh, el hundimiento de cuña, son 6 milímetros, entonces, este valor, este que les voy a marcar en rojo, es este valor de acá, para que lo tengan presente, entonces, este valor en rojo, es la tensión, cuando, el hundimiento de cuña, son 6 milímetros, aquí no nos dio exactamente 6, si uno hubiera puesto más valores de X, hubiera calculado el X, en 6, pues, aquí, pues, le hubiéramos metido el valor exacto, pero, pues, digamos que para aproximar, vamos a coger el valor anterior, y tampoco es tan diferente, entonces, el valor que deberíamos coger de tensión, sería este, entonces, lo que vamos a hacer acá, es, en vez de limitarlo a este, es que nos ponga, en vez de que nos ponga el delta, es que nos ponga la tensión, cuando se producen las pérdidas, ahí está, entonces, esta sería, la tensión, que nosotros, deberíamos poner, por pérdidas, por hundimiento de cuña, entonces, el delta C, como ustedes saben que este valor, siempre va a disminuir, que esto va de mayor a inferior, y nunca debería ir al contrario, siempre debería ser, el mayor a este, y abajo a, y va disminuyendo, ¿cierto? Porque usted siempre va, de un cable mayor, a un cable menor, ¿cierto? Usted siempre tensiona, más cables al extremo, que en el intermedio, entonces, simplemente acá, entonces, lo que vamos a hacer, es simplemente, hacer esa fórmula, entonces, vamos a decirle, ah, bueno, la tensión, la tensión por hundimiento de cuña, ¿qué es? Pues va a ser, el mínimo, ¿entre quién? Entonces, la tensión, la tensión por fricción, que es esta, este TP, menos, dos veces, multiplicado, la tensión por fricción, menos, la tensión por hundimiento de cuña, y como la tensión por hundimiento de cuña, es el valor mínimo, de todos estos, cuando usted escoge estos valores, ¿qué va a escoger él? Pues, si usted pone el mínimo, pues siempre le va a escoger, el valor mínimo que le dé ahí, ¿cierto? Lo ponemos con F4, entonces, muy importante, cuando vayan a hacer su hoja Excel, ah, venga, que aquí la embarré, ah, ya lo reviso, porque está dando negativo, bueno, ya lo reviso, cuando vayan a hacer su hoja Excel, les voy a marcar este en amarillo, para que se acuerden, que este es uno de los, de los que ustedes tienen que revisar, porque este valor, la columna, no va a ser la misma que la mía, como ustedes, aquí tienen que escoger, es el TP, pues tienen que alargarlo, porque tiene que ser más larga la columna, venga, yo miro aquí, tienen que la embarré, a ver, T, menos 2 por TP, está bien, menos el mínimo de delta Z, ¿cierto? Y, ah, bueno, el mínimo entre este, aquí me faltó, voy a ponerlo, y, este de acá, usted va a coger, el mínimo entre este valor, y delta Z, ah, es por eso, que acá, ¿qué pasó? ¿por qué no me dejó? ah, porque es que esto de acá, cierra, y ahí sí se pone punto y coma, ah, pero es que era, porque era negativo, a ver, da, es, hagamos la cuantica aquí a mano, sería, mil, ochocientos, ochocientos, ochocientos y treinta y seis, dos por, mil, ochocientos y treinta y seis, menos, el delta Z, queda, novecientos y veintiuno, ah, si era negativo, pero eso está malo, eso nunca debería dar negativo, y él coge, el valor mínimo, no debería dar negativo, será que yo tengo algo malo, en la, en esta, si es que eso está dando muy grande, es que eso no debería ir, si está tan lejos que yo miro, si de pronto tengo malo el K, el K no, el K está bien, está bien, este, ahí está bien, son más, eh, seis, yo miro, está bien, y, venga yo me pastelé, voy a traer, voy a traer, de acá, acá, el día es por, acortamiento elástico, pero, miren acá, en las previas, con unimiento de cuña, si, aquí está bien, yo acá cojo, el delta Z, ajá, ajá, entonces, le voy a dar el delta acá, y aquí, vea que, este sería el delta de un dimitro de cuña, es que aquí no va tan, a ver, por ejemplo acá, en este caso, es que es porque la tensión, va muy grande, vean que le pongo, que está para arriba, en este caso, pues lo hagámoslo para este, este TP, es este, es, pero, sí, es mil, mil, seiscientos ochenta, menos, menos dos por, mil, seiscientos ochenta, menos, T, por un dimitro de cuña, ah, bueno, ya sé que va a pasar, ya sé que es lo que va a pasar, esto, y ahí sí nos da, mil, cuatrocientos seis, seis, ah, ya sé cuál es el problema, muchachos, ¿ustedes se la pillan cuál es el problema o no? ¿o no se la pillan? ¿sí saben cuál es el problema? ¿no se pillan cuál es el problema? No, no, el problema, el problema de nosotros, en este caso, es que, nosotros, tenemos una tensión, cuando se producen las pérdidas de hundimiento de cuña, una tensión muy pequeña, de hecho, si se fijan, esa tensión, es de la mitad, de lo que iniciamos, entonces, ¿qué es lo que nos va a tocar hacer? es una cosa que, nos va a tocar hacer, es coger, y poner, mínimo hasta donde tengamos las pérdidas con hundimiento de cuña, por eso yo les diría que había que ajustarlo, yo les pondría mínimo hasta acá, los nueve cables, ¿por qué? y se van a dar cuenta por qué, porque si usted no hace eso, esas pérdidas con hundimiento de cuña, van a ser tan grandes, que le van a dar negativas, entonces, nos va a tocar hacer eso, es una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, entonces, hasta donde se produzcan las pérdidas, por hundimiento de cuña, o sea, hasta acá, nos va a tocar aumentar la cantidad de cables, si quiera, hasta el valor de los nueve, o sea, estos nueve cables, por eso yo les diría que no había que hacer el despiece, porque esto va a cambiar todo, entonces, venga, hagámoslo hasta acá, y ahí sí, yo creo que nos da positivo, ya que ahí ya nos dio positivo, ¿qué pasa si yo dejo ese valor? pues si yo no aumento la cantidad de cables, hasta donde yo tenga el, por eso es que, o la otra, es buscar, porque uno podría buscar, una forma para reducir esas pérdidas, por hundimiento de cuña, venga, yo miro de pronto uno que puede hacer, a ver, eso es función de molasticidad, y de FP, y de X, es que como ese alfa es tan grande, no, eso es por la longitud de la viga, es que esa viga es muy larga, entonces, ahí, lo que pasó, fue que nos tocó aumentar, los nueve cables, estos nueve cables, nos tocó aumentarlos, hasta, prácticamente hasta el extremo del voladizo, porque si usted los deja así, ¿qué es lo que va a pasar? es que esas pérdidas por hundimiento de cuña, nos van a afectar mucho, las pérdidas, del cable, entonces en ese caso, no se podría hacer así, ahí está, porque es que habría otra manera, a ver si piense una cosa, porque es que eso también se puede hacer de otra manera, porque no necesariamente, ah, venga, no, pero yo también puedo hacerlo de otra manera, venga, yo me devuelvo, a ver, porque yo también lo puedo hacer diferencial, es que yo creo que también ahí está el error, pensándolo bien, yo también lo podría hacer diferencial, es que yo como yo lo estoy haciendo con el más grande, y realmente no tiene que ser el más grande, sino que nos tocaría hacerlo, a ver, lo podríamos hacer también por tramos, a ver, yo pienso acá, ya yo le pienso un poquito a la cosa, ah, venga, que aquí la, ah, bueno, esto aquí no complejo, es porque obviamente le volvimos a meter los esfuerzos, le metimos, aquí ya tiene, aquí tiene los cables reales, lo otro que podemos hacer, es hacerlo diferenciado, me explico, a ver, porque, a ver, yo pienso en algo, si yo lo hago, porque es que la otra manera, puede ser que a mí, a ver, yo pienso acá, si es que, si no lo hago así, lo que va a pasar, es que él me va a coger, el valor mínimo, venga, yo miro a ver qué pasa, a ver, venga, yo lo corro hasta el final, positivo, y aquí, a ver cuánto me está restando, me va a coger el valor mínimo, claro, como él va a coger el 921, todos los valores que estén por encima, los va a coger, los va a coger negativos, claro, como esa tensión es tan pequeña, lo que va a pasar, es que me va a coger, ajá, entonces en este caso, eso es que da negativo, si no va a haber de otra, va a tocar aumentar la cantidad de cables, porque si no es así, entonces no daría nunca, porque esta fórmula, está formulada de tal manera, que esta pérdida por hundimiento de cuña, pues dependa de la tensión, por fricción, bueno, pues venga, hagámoslo así, déjémoslo como yo lo tenía, y miramos a ver si después, yo le, a ver si le, a ver si podemos hacer otra cosa, para no tener que aumentar los cables, en esta prueba, pero déjémoslo así, igual no está mal, ¿cierto? Démoslo así, y ya con eso, pues solucionamos el problema, ¿por qué? Pues porque, ah, que yo como aumenté la cantidad de cables, hasta donde tengo el hundimiento de cuña, pues ya este problema, ya no va a ser grave, porque la K, pues ya me va a coger, y me va a calcular, con valor más decente, ¿qué hubiera pasado, si el hundimiento de cuña, no hubiera sido tan largo? Pues lo ideal, hubiera sido que esto, no hubiera sido tan largo, el problema es que aquí, no tenemos, cómo hacerlo más corto, porque el hundimiento de cuñas, si ustedes se fijan, en esta fórmula, el delta Z, depende, de, de la fricción, que no se puede cambiar, depende de X, que no se puede cambiar, o la otra, es calcular, el alfa, y el X máximo, no del, no de, de la viga completa, sino, de los cables, ah bueno, o sea también puede ser la otra solución, venga hagamos la otra solución, que yo, ya me di cuenta, cuál fue el error mío, claro, lo que pasa es que, en estos casos, cuando los cables, son tan variantes, el alfa, y el X máximo, sería, no de la cantidad de cables, sino, de la sección, donde haya cambio de cables, o sea yo en este caso, tendría que calcular, el alfa, y el X máximo, no de todos los cables, sino, el alfa, y el X máximo, donde, haya la transición, entonces yo tendría que poner el alfa, y el X máximo, es este, el del último, sección, donde yo tuve, nueve cables, entonces, el alfa, y el X máximo, deberían ser, de este, que les voy a marcar, con anaranjado, o mejor dicho, con verde, porque si no, eso nunca va a dar, entonces, venga hagámoslo con ese, yo creo que con eso, ya no tendríamos que cambiar, la cantidad de cables, entonces, en este caso, alfa máximo, no sería este máximo, sino, el anaranjado, este verdecito, este azulito, este 1.15, y, el X máximo, en este caso, no sería 33, sino, sino este, porque si lo hacemos, con el último, nos mata, eso cuando sería aplicable, si usted tiene los mismos cables, desde el principio, hasta el final, yo creo que ya con esto, ya solucionamos el problema, a ver, acá, y como eso cambia, ajá, y acá, cuánto, hasta dónde se nos va, ah, no, sigue dando lo mismo, sigando idéntico, a lo que ya teníamos, es que, ¿sabe por qué da lo mismo? Y si va a tocar aumentarlo, porque yo pensé, que con eso, ya íbamos a solucionar el problema, pero, que esa no es la solución del problema, usted no importa, porque aquí no importa, el alfa y el X máximo, que usted ponga, ¿qué pasa? Venga, hagamos un ejemplo, hagamos acá, para que todos salgamos de la duda, vea que, esto acá, depende, de la relación, de alfa máximo, sobre X máximo, hagamos esa relación, usted seca acá, coge, el alfa, que es este, ahí yo salgo de una vez, de esa duda, porque yo creo que ahí no, ahí no vamos a poder hacer absolutamente nada, nos va a tocar, hacerlo, tal como está ahí, el alfa, esta alfa acá, si cogemos alfa, y lo dividimos, entre, X máximo, cuánto nos da, ahí nos va al infinito, pues, pero no importa, a ver, la relación, de alfa y X máximo, es constante, y de hecho, no varía mucho, entonces, no importa, el valor, donde yo evalúe, alfa y X máximo, eso no nos va a modificar, esa ecuación, es decir, que usted, este alfa y este X máximo, puede haber puesto cualquier valor, o el máximo, o sea, usted hubiera puesto cualquiera, y le dar lo mismo, o sea, que eso no es dependiente, de este alfa y este X máximo, él puede, él es dependiente, del modo elasticidad, qué pasa, si yo este FP, de pronto, venga, yo mire una cosa, puede ser eso, y por eso va a ser diferente, va a ser solamente una prueba, si yo este FP, lo pongo, como las 15 toneladas, a ver qué edad, son 15, así, ahí yo miro, si eso cambia, no creo que eso lo cambie, simplemente quiero hacer una prueba, acá cuánto nos da, no, sigue dando lo mismo, eso no importa, eso no varía, el valor, entonces, definitivamente, nos va a tocar aumentar, la cantidad de cables, no hay de otra, entonces, sino que quería hacer varias pruebas, para no tragar, es porque no me gusta tragar, como tan entero, como así, toca cambiarlo y ya, porque sí, sino que es que, para que ustedes se dieran cuenta, y yo también, me di cuenta, que independiente, de lo que yo haga, en esta fórmula, estos dos valores, van a ser casi que constantes, a lo largo de la sección, cierto, porque esta relación, va a ser casi que una relación lineal, cierto, entonces, esto de que se termina, volviendo dependiente, se termina volviendo dependiente, el modo elasticidad, que es una constante, que el fp, es una constante, el x, pues el x no va a cambiar, entonces, esto acá, se vuelve dependiente, solo de eso, entonces, en este caso, no importa lo que hagamos, siempre va a dar lo mismo, entonces, lo que vamos a hacer, es cambiar la cantidad de cables, esa es la solución, entonces, vamos a buscar, donde nos produjo, esa, esa, ese hundimiento de coña, que realmente, no va a cambiar, dependiente, o sea, va a ser el mismo, en donde usted lo ponga, entonces, va a ser acá, entonces, hasta acá, nos toca poner, entre menos cables, ponga usted, pues le van a dar unas pérdidas, por hundimiento de coña, más grandes, entonces, vamos a poner, los nueve cables, hasta ahí, ahí nos tocó castigarnos, no veo, claro, entonces, si usted pone, ah, pero ahí no lo cambié, venga, yo miro, a ver si lo cambié, es que es mucho más adelante, es hasta acá, yo lo pongo con otro color, porque por ahí ya tenía ese, pues claro, esos nueve cables, no van a ir hasta ahí, sino hasta Prama, hasta la quinta porra, hasta acá, no hay de otra, no hay de otra, ahí sí tocó, es que ahí ya con eso, ya las pérdidas, por hundimiento de puña, ya son otro cuento, entonces, no importa el alfa, y el gama que usted ponga, obviamente, pues uno puede, uno pone el máximo, y esto no va a variar mucho, ¿cierto? Realmente ahí no, no, porque eso es una constante, ¿cierto? De hecho, si uno quisiera, ni siquiera aquí, habría que poner, en este delta, el máximo, uno podría directamente, poner el alfa, la relación entre alfa, y x de cada punto, y debería ser lo mismo, aquí no es alfa y x máximo, sino alfa acá, pues sería, este alfa, y x, pues es el x que tenga, de cada sección, sino que aquí para el primero, pues obviamente, no va a ser aplicable, ¿cierto? Va a ser del segundo para adelante, o sea, para que eso fuera funcional, uno tendría que poner esto, por un valor cualquiera, pero bueno, déjémoslo así, igual eso va a dar, muy parecido, ¿cierto? Pues ahí, pues no habría tanto, entonces simplemente, lo corremos, aquí te molesta, porque eso es lo que nos deja, modificar, entonces simplemente, lo corremos, y aquí, pues ya nos da, las pérdidas por hundimiento de coño, entonces venga, vamos a hacer esa gráfica, entonces entiendes con gráfica, entonces vamos a meterle acá, las pérdidas por hundimiento de coño, seleccionar datos, agregar, entonces en x, va a ser este, y en y, van a ver muy largas, pues pucha, y acá, y acá pongámosle, este, vean pues muchachos, eso dio más largo, que una semana sin carne, ah, pero vean, ahí está, de hecho, las, vean que aquí, las pérdidas por hundimiento de coño, se fueron hasta el cambio de sección, de hecho lo tuvimos que hacer, hasta el cambio, de cables, vean que aquí, se pasó de este, a este, por aquí abajo, sería interesante, bueno voy a averiguar, a ver como lo hago otra, sí, listo, ahí ya nos dio, estas serían las pérdidas por hundimiento de coño, que fueron larguísimas, de hecho, vean que aquí el cable, se va a devolver, pues pucha, como 26, como 25 metros y medio, a lo largo de la viga, eso es un viajado, eso es un viajado, cuánto vio en el ejemplo, que yo tengo acá, no, eso no vio tanto, eso no vio tanto, cuánto nos vio en este, por ejemplo, aunque es que yo creo que este tenía momentos más, ah, bueno, pero es que aquí se volvió, cuánto, no, mentira, es que aquí apenas se volvió 12 metros, es que en ese otro, se volvió, pero un viajado, un viajadote, pero muchos, es un viajado, le doy la última revisadita, esa fórmula, porque si me parece raro, que esté tan, que esté dejando tanta, este de acá, eh, si, este de acá es para máximo, este es máximo, este es elasticidad, este es X, este es X, ya yo me la copio y la reemplazo, ya a ver si me da lo mismo, por si esa fórmula, le doy la última revisadita, porque si me parece raro, que es tan larga, estando muy larga, acá, este de acá es X, pero no, este es X, este también es X, y este es X, ¿sí? yo tengo ahí, X, X, y X, tengo acá, tengo a mío, este es, alfa máximo, ahí está, alfa máximo, que es que la relación no importa lo que usted ponga, yo voy a ver lo mismo, alfa máximo, y aquí es máximo, ¿sí? ahí está, y este de acá, pues es el más elasticidad del postensado, que es S, y este FP, pues sí toca multiplicarlo por mí, porque está en kilonew, entonces este FP, multiplicarlo por un, ahí está, no, yo no creo que me haya equivocado, y ahí se va, ah, pero venga, yo sí tenía un error ahí, porque aquí, aquí, quizás no se devuelve tanto, yo creo que sí tenía un error, ¿y cuánto se devuelve? venga, yo miro acá, aquí, venga, yo me traigo esta formulita, esta es la, esta es esta, yo creo que sí tenía un error, esta es, es esta, y lo voy a comprar con esta, es que no es, no es normal que, se devuelva tanto, sí, es que yo tenía, a ver, aquí se devuelve, no, mentiras, por si sigue, sigue devolviendo hasta allá, no, eso se devuelve eso, definitivamente, no hay nada que hacer, quería como revisar, que no tuviéramos un error, pero sí, definitivamente, sí se devuelve eso, no hay nada que hacer, entonces listo, estas son las pérdidas, de todas maneras, yo lo reviso, si encuentro el error, les digo, porque está muy raro, eso no debería dar tanto, bueno, me parece que no estuviéramos cometiendo un error, pero pues, eso es lo que da, entonces listo, entonces, como ya tenemos, las pérdidas por hundimiento de cuña, de hecho, por eso nos tocó alargarlo, porque o si no, el hundimiento de cuña, hubiera dado, muy grande, la otra alternativa, venga, miremos una cosa acá, antes de seguir, porque yo no quiero, como cerrar esto, sin primero, revisarlo bien, el delta set, en este caso, yo voy a hacer un experimento acá, miremos un sonido, yo hago una cosa, porque puede ser que también tengamos un error, en lo siguiente, voy a hacerlo a partir del segundo, este alfa, no lo voy a poner como este, sino el alfa de cada uno, porque al final, si esa relación es la misma, voy a mirar el alfa de cada uno, pero no puedo poner en este primero, un alfa tan pequeño, porque si pongo un alfa tan pequeño, pues obviamente me va a dar un valor infinito, ¿cierto? este va a ser alfa, y este de acá, va a ser x, que voy a mirar el cuanto me da con eso, y el x, pues como esa relación es casi que lineal, no importa lo que haga, ese alfa y ese x, deberían variar demasiado, vea que no, no vario nada, de hecho sigue, ah, sigue dando en el mismo, en la misma posición, entonces no importa, estos, esta relación, esta relación, realmente no tiene que ser, alfa máximo y x máximo, esa relación, puede ser la relación directa, entre x, y alfa más, y el alfa de coso, lo único que pasa, es que usted aquí, no puede meter en el primero, el valor, porque si no, le hago un valor, entonces usted acá debería poner, al menos, en este alfa, este primer alfa, no debería poner cero, ¿cierto? sino un valor muy parecido, a cero, o sea, uno aquí, en x, pues no pone, pone acá, es 0.2, estricto de 0.1, ¿cierto? para que aquí, pues no le dé un valor, no le dé un valor raro, ¿cierto? Simplemente es por eso, ahí ya, pues poniendo ese valor, de 0.0, 1, ya, ya queda, queda coherente, igual el alfa sigue dando lo mismo, entonces no importa lo que haga, entonces, en estas diapositivas, venga yo corrijo esto, esto es de alfa, solito, este es x, solito, realmente no importa lo que usted haga, esta relación, lo único que sí hay que tener en cuenta, es que cuando x, es igual a cero, debe, ponerse, un x, muy cercano a cero, es para que no dé infinito, es para que no dé error, mejor dicho, básicamente, eso, yo se las mando ahorita, actualizadas, un error, listo, ahí está, es eso, bueno, entonces vamos a hacer, entonces, nosotros ya tenemos, las pérdidas, por fricción, por hundimiento de cuña, vamos a ver, las pérdidas, por acortamiento elástico, entonces, las pérdidas, por acortamiento elástico, por qué ocurren, pues, como él lo dice, simplemente lo que pasa, internamente en la viga, es que la viga, inicialmente, tiene una longitud, ¿cierto? como nosotros estamos trabajando, con materiales, que tienen, molestos, y tienen, y tienden a deformarse, ¿qué pasa? si usted tiene un cable, por acá, ¿cierto? y como usted es el cable, lo está sometiendo a una tensión, ¿cierto? ¿qué es lo que pasa? que, que, la, por naturalidad, la viga, va a deformarse, producto de esa tensión, entonces, si él, si ese, si esa viga, inicialmente tenía esa longitud, pues, ya va a tener esta longitud, ¿cierto? ella, se va a cortar, ¿cierto? entonces, si antes, ella era del, del tamaño negro, pues, ya va a ser del tamaño rojo, entonces, él va a tener, acá, un tamaño, más pequeño, ¿cierto? pues, que ella se va a cortar, producto de ese esfuerzo, que produce el cable, en cada uno de los dos lados, entonces, aquí va a tener, un delta de, o sea, va a tener una deformación, o simplemente, eh, un acortamiento, ¿cierto? y aquí va a tener, un acortamiento, entonces, este acortamiento, es lo que nosotros llamamos, eh, pérdidas por acortamiento elástico, ¿cierto? Simplemente, es que acá, acortamiento, simplemente, es porque la viga, en el proceso de compresión, ¿cierto? del cable, pues, en el proceso que produce, el cable, por su tensionamiento, pues, va a comprimir la viga, y va a producir, ese acortamiento, entonces, nosotros, tenemos que calcular, ese acortamiento, y, cuantificar, cuánto se, reduce la tensión, por ese acortamiento, porque obviamente, el cable, pues, tiene una longitud, y pues, al producirse de acortamiento, pues, el cable va a producir, una pérdida de tensión, porque, pues, no va a tener la longitud inicial, usted, lo que tiene que, es cuantificar, cuánto, es ese acortamiento, y en función de ese acortamiento, pues, calcula, las pérdidas, ¿cierto? Ese, básicamente, va a ser, el acortamiento, vea que aquí está, la grafiquita, la que yo le estaba, vea que ahí está el acortamiento, el acortamiento, también produce flexiones, ya les voy a explicar, porque cuando nosotros, calculamos el acortamiento elástico, nos toca calcular, los esfuerzos, internos en la viga, pero a lo largo del cable, ya lo vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el acortamiento elástico, se produce, inmediatamente, usted está tensionando en la viga, porque acuérdate que ustedes, todo está, esta pérdida, también es una pérdida inmediata, o sea, estamos hablando, que las pérdidas inmediatas, son todas las que ocurren, inmediatamente usted tensiona el cable, entonces, estamos hablando de las pérdidas inmediatas, de las pérdidas por hundimiento de cuña, y las pérdidas por acortamiento elástico, o sea, eso ocurre inmediatamente, cuánto se tensiona el cable, entonces, nosotros vamos a calcular, los esfuerzos que se van a producir, a lo largo de la viga, ¿cierto? Pero esos esfuerzos, se van a producir, ¿en qué etapa constructiva? ¿En qué esfuerzo, en qué etapa constructiva, se producen esos esfuerzos? Muchachos, estamos hablando que se producen inmediatamente, ¿cuánto se tensiona los cables? ¿Cuánto se tensiona los cables? No hay una mampostería, ni la loza, ni ha construido, de hecho, usted solo tiene la estructura, ¿cierto? Recuerde que estas pérdidas, son las pérdidas, que se ocurren inmediatamente, usted tensiona el cable, usted no tiene mampostería encima, porque usted todavía no tiene, la tensionamiento del cable, usted solo pone la mampostería, una vez, tensiona los cables, usted no puede poner mampostería, sin haber tensionado los cables, porque entonces, en ese caso, ¿quién estaría cargando la mampostería? Y los, y las acabas, si usted pusiera antes de tensionar los cables, ¿quién cargaría la mampostería? O los, los acabados, o el peso propio de la estructura, ¿quién la cargaría? ¿Quién cargaría eso, muchachos? ¿Quién dijo yo? Perdón, repite la pregunta. O sea, cuando usted tiene, la mampostería, cuando usted tiene este, esta etapa, este acortamiento elástico, como lo estamos haciendo, inmediatamente, la tensiona los cables, ¿qué pasa si usted construye la mampostería, y los acabados, sin tensionar los cables? Que no, ¿qué pasa si usted construye la mampostería, no va a remunerciar por qué? Después de la mampostería, eso lo va a terminar cargando, es la obra falsa, porque la viga no tiene capacidad para soportar los momentos, que van a producir esas cargas verticales, ¿cierto? Usted tiene que tener los cables tensionados, para poder hacer eso, por eso, es que estos esfuerzos admisibles, se hacen para cuál etapa constructiva, o sea, ¿qué cargas va a tener cuando usted tensiona los cables? ¿qué cargas va a tener cuando tiene, cuando está tensionando los cables? Solo las cargas muertas. Ni siquiera, solamente tiene el peso propio de la estructura. Eso, sí. O sea, usted va a tener, ¿qué? El peso propio de la estructura. Entonces, como nosotros ya tenemos ese, vea que nosotros por acá, tenemos unos, unas etapas constructivas, ¿cierto? Entonces, recuerden que nosotros teníamos una primera etapa, esa primera etapa constructiva, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era esa primera etapa constructiva, muchachos? ¿Cuál era esa primera etapa constructiva? Ah, se las muestro acá. Eso yo se los compartí, pero es para que lo lean. Y las, pues, con eso. La primera etapa constructiva solamente incluye, ¿quién? Pues, el peso propio de la estructura, la viga, la losa y los nervios. Entonces, nosotros tenemos que calcular la, los esfuerzos admisibles, o sea, nosotros tendríamos que calcular las pérdidas por, acortamiento elástico para la primera etapa constructiva. ¿Listo? Y las, pues, muchachos, necesito que se los lean, y que, y que por lo menos lo medio, miren, pues, porque si no, entonces, ¿cómo van a hacer el trabajo? ¿Listo? Y las, pues, con eso, y por lo menos que los estudien, porque entonces me están dando ganas de hacerle sustentación. Y las, pues, con eso, no se vayan a dejar cochar, porque si no, en la olla. Bueno, entonces, venga, pues, vamos a hacerle, muchachos. Entonces, eh, entonces, a nosotros nos va a tocar calcular los esfuerzos admisibles que vamos a tener en la viga, pero ¿qué? Por la primera etapa constructiva, que la primera etapa constructiva es ¿por quién? Por las cargas verticales. Entonces, nosotros tenemos que calcular esos esfuerzos. Entonces, esos esfuerzos va a ser el peso propio de la estructura, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tener los esfuerzos, tal vez recuerden que eso incluye, los esfuerzos por precio propio de la estructura, los esfuerzos por postensado, y los esfuerzos por propresión, ¿cierto? Los esfuerzos de postensado ya van a ser los esfuerzos, las tensiones que vamos a calcular por pérdidas, por hundimiento de cuña, porque eso ya incluye en las tensiones máximas, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a calcular eso. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo por cargas verticales ahí, por ejemplo? ¿Cómo se calculaba? ¿Cómo se calculaba los esfuerzos por cargas verticales? ¿Qué era, muchachos? Entonces, ¿cómo calculamos los esfuerzos por cargas verticales? El esfuerzo a flexión. ¿Cuál era la fórmula? ¿Quién dijo yo? Probe, ¿qué preguntó? ¿Qué pena? ¿Cuál es la fórmula para calcular los esfuerzos admisibles por cargas verticales a flexión? Probe, el momento con... El momento con la vertical. ¿Multiplicado por quién? Por la distancia a la cara superior. No, en este caso, vamos a calcular los esfuerzos, pero los esfuerzos es con la distancia, la excentricidad. Entonces, este Y, este que marca acá, este Y, no es el Y de la cara lámica, porque a nosotros no nos interesa calcular los esfuerzos, ni en la cara superior, ni en la inferior, sino los esfuerzos que se producen a lo largo del cable. Entonces, ese Y, ese Y, en este caso, va a ser la excentricidad del cable. ¿Listo? Entonces, en este caso, el Y, o sea, o el C, o sea, la distancia, la distancia, Y no va a ser la distancia que nosotros calculamos el H medio y el Y medio, sino que va a ser la excentricidad con el cable de postensada. ¿Cierto? Porque a nosotros, en este caso, nos interesa calcular los esfuerzos, bueno, mentiras, aquí sería con el toro, pues. ¿Cierto? Con los torones, pues. ¿Por qué? Porque a nosotros, lo que nos interesa, es calcular, nos interesa, es calcular la cantidad del esfuerzo que produce, se produce a lo largo del cable, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, pues, nosotros lo que tenemos que calcular son, las pérdidas que producen por el acortamiento de sus cables. Entonces, el acortamiento máximo se va a producir, pues, donde se produce el esfuerzo más grande del cable de compresión, pues, va a ser por donde pase el cable, ¿cierto? Porque ahí es donde se va a producir la máxima acortamiento. Acortamiento elástico, por donde pasa el cable. Entonces, este Y que muestra acá, realmente es la excentricidad, ¿cierto? Entonces, este de acá va a ser la excentricidad, y este va a ser la excentricidad, ¿cierto? Con el cable. ¿Cierto? Entonces, este de acá, lo vamos a poner con la excentricidad, ¿y por qué lo vamos a dividir? Es M por la excentricidad, ¿y por qué? ¿Divido qué? ¿Cómo era esa fórmula? ¿MS sobre qué? La inercia. ¿Esa es la inercia compuesta o la inercia simple? Compuesta. Es la inercia compuesta, ¿cierto? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué nos va a tocar? Ah, aquí está. Es la inercia compuesta. ¿Listo? Esa es la inercia de la sección compuesta porque estamos calculando todavía esfuerzos admisibles. ¿Listo? Entonces, pregunta, los esfuerzos, estos esfuerzos, como lo estamos calculando, ¿dónde está el cable? ¿Esos esfuerzos, cómo deberían ser? Para cargas verticales. Venga, miremos el dibujito. ¿Qué para qué lo tenía? Imprímalo, manténgalo por ahí a la mano. Imprímalo. Yo creo que lo mejor es que lo impriman y si pueden imprimirlo a color, mucho mejor. O si no, lo imprimen a blanco y negro y le ponen los colorcitos. Yo necesito que se familiaricen con eso, muchachos. Porque si no, entonces van a seguir perdidos de aquí hasta final de semestre. Y esto lo vamos a necesitar para puentes, para todo. Necesito que se impriman eso y lo tengan muy claro. Si miran la gráfica, o bueno, si quieren la miran ustedes ya, ¿este esfuerzo cómo debería ser? ¿Positivo o negativo? ¿Dónde calculamos ese esfuerzo? ¿En el cargas verticales? ¿En la cara superior o en la cara inferior? Ahí es donde se está produciendo. Ese esfuerzo. Si lo estamos calculando con el trazado de cables, ¿ese esfuerzo dónde se está produciendo? ¿Arriba o abajo? Arriba. Y arriba para cargas verticales ¿se produce una tensión o una compresión? Compresión. Es una tensión, ¿cierto? Entonces, este valor está bien positivo. ¿Cierto que sí? Porque nosotros, la convención que estamos manejando, es que esto se demora mucho para abrir. Lo que yo les digo acá es esta. Esta es la que yo necesito que se aprenda. Entonces, como nosotros estamos para cargas verticales arriba, vean que arriba se produce tensión. Entonces, ahí está bien positivo, ¿cierto? Ahora ponemos lo blanquito y ahorita le ponemos colorcitos. Entonces, tensión. Entonces, aquí se produce una tensión y en la cara inferior de la viga, ¿qué debería producirse? ¿Es una tensión o una compresión? Compresión. ¿Compresión? ¿Estás seguro? Para cargas verticales, ¿aquí qué se produce? Ah, no, pero pensé que era en el inicio ahí, una tensión. Porque acuérdense que eso sigue el trazado del cable. Entonces, ¿aquí qué se debería producir? Tensión. Tensión también. Y aquí, tensión, 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 tensión. ¿Sí o no? Porque acuérdense que usted ahí no está calculando el Y donde lo está calculando. Pues, en el trazado del cable. ¿El qué va a seguir? Pues, va a seguir el trazado del cable. ¿Cierto? Recuerde que la Y, aquí ya la Y no es constante. La Y es variable. Entonces, en la mitad de la viga, que debe ser por acá, en la mitad de la viga se hace en el dato 16. Es como por acá. ¿Cierto? En la mitad de la viga, vea y no está diciendo esta tensión, está bien. Y en el extremo, pues, vea esa tensión. Listo. No traguen entero, muchachos. Aquí están los datos. Ustedes los tienen que aprender a interpretar. ¿Cierto? Ahí está. Pues, obviamente, aquí ya dieron buenos. Pero ustedes tienen maneras de darse cuenta si tienen un error. ¿Por qué? Pues, porque si aquí les da negativo, eso está mal, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender a leer esta, este, por eso me gasté el tiempo dibujándoles este, haciéndoles este dibujito. ¿Por qué? Porque si usted está siguiendo el trazado del cable, pues, vea que el cable por donde pase va a estar la tensión, porque él va a seguir. Recuerde que esos esfuerzos los estamos calculando a lo largo de la viga. ¿Listo? Ahora nos falta calcular los esfuerzos de postensado. Los esfuerzos de postensado se van a calcular, pero ya en este caso, entonces vamos a calcular el momento de postensado. Entonces, el momento de postensado ¿con cuál lo vamos a calcular? Pues, ya no lo vamos a calcular con el que ya teníamos por allá atrás. El esfuerzo de postensado, perdón, el momento de postensado yo lo vamos a calcular con pérdidas. Entonces, este de acá, el momento de postensado, para esta, para esto, pues, lo vamos a calcular con las pérdidas que acabamos de calcular de un guiniente de cuña. Entonces, acuerden que el momento de postensado es la tensión de postensado, que fue la que acabamos de calcular con un guiniente de cuña, multiplicado por la excentricidad del cable con respecto al eje neutro. Esa excentricidad es la excentricidad no de diseño, sino la excentricidad casi la cabe. Es la excentricidad la que calculamos para esfuerzos admisibles que se me hizo. A ver si la encuentro. A ver, porque esta de diseño no es. La de diseño no, porque la de diseño es de la sección simple. Nos toca buscar la de sección compuesta. aquí está. Esfuerzos admisibles. Si la ponen con diseño, la cagamos porque esa excentricidad es muy diferente. Ahí está. Entonces, este es el momento de postensado, pero ese momento tiene en cuenta las pérdidas por postensado. ¿Cierto? Entonces, vean que ahí está. Este de acá es eso. Ese es el momento. De hecho, si quieren, lo grafican allá de una vez. Si no, que es que este de acá, esa gráfica nos va a tocar corregirla, la corregimos al final. El momento de postensado porque esa nos va a tocar recalcular. Entonces, los esfuerzos nos toca recalcularlos porque ya toca calcularlos con pérdidas. Entonces, el esfuerzo de postensado, pues, ¿cuál va a ser? Pues, va a ser el momento de postensado multiplicado por la excentricidad del cable. De hecho, yo ahorita la cagué porque esa excentricidad, yo creo que metí la de diseño y tengo que meter es la excentricidad de esfuerzos admisibles. Vale, aquí está. Yo en el otro la cagué. En este, creo que sí, debe estar malo. Sí, claro. Yo le metí la de diseño y es la de esfuerzos admisibles. Vale, aquí está, es esta. Ahí yo tenía malo eso. Se me va a hacer rojo. Porque eso cambia todo, porque como esa excentricidad es diferente. Entonces, la excentricidad que usted tiene que meter acá es la excentricidad que calculó para esfuerzos admisibles, porque usted está calculando esos para esfuerzos admisibles, no para una sección. Recuerden que la excentricidad son diferentes, porque uno la calculamos para la sección rectangular y la otra la hacemos para la sección en T, ¿cierto? Y esta, pues de acá, va a ser también la excentricidad por esfuerzos admisibles, ¿cierto? Ahí está. Entonces, dice así, este de acá hay que multiplicarlo y hay que dividirlo entre la inercia de la sección compuesta, que es esta. Bueno, pregunta, ¿qué es esfuerzo en la cara superior? Bueno, eso realmente es con el trazado del cable. ¿Eso es positivo o negativo? Como es esta segunda, es el esfuerzo a flexión del cable, ¿ese esfuerzo qué tendría que ser positivo o negativo? Según esta grafiquita. Se está transiguiendo el trazado de cables. ¿Debería ser la compresión o tensión? Compresión. La compresión, ¿cierto? Y de hecho, esa compresión a lo largo de casi toda la vega. Entonces, uno acá le pone negativo, ¿cierto? Y él, como está teniendo en cuenta la excentricidad, pues vea que usted se fija, vea que todos estos casi todos dieron positivo, los que den negativos van a ser muy poquitos, por lo más seguro es porque la excentricidad alcanza a generar algún momento negativo, pero vea que esto es también, entonces, una forma de darse cuenta si está bien o no, es porque los esfuerzos de cargas verticales todos van a dar positivo, ¿cierto? La mayoría pues, y la mayoría de esfuerzos de postensado pues van a ser negativos, ¿cierto? Ahora, los de compresión pues si solamente dependen de la área de la viga y de la tensión de postensado, entonces, la tensión de postensado y lo divide entre el área de la sección compuesta, ¿cierto? Si metamos acá esta, ahí está, y ya, este de acá obviamente tiene que ser negativo porque es un esfuerzo de compresión, ¿cierto? Y esa sí no depende de la centricidad de nada porque ese esfuerzo recuerde que es negativo tanto en la cara superior como en la inferior, ¿cierto? Entonces, este de acá pues serían los tres esfuerzos los que tenemos que calcular y esto los calculamos a lo largo de la viga, entonces, estos son los esfuerzos esfuerzos a lo largo del cable del toro del toro del toro ¿cierto? De hecho, si ustedes quieren, los pueden meter en los esfuerzos que tienen por allá porque estaría válido, usted tiene que garantizar que esos esfuerzos van a cumplir en cualquier parte de la viga, nosotros lo calculamos en la cara superior y en la cara y por los reales que uno debería calcular esos esfuerzos a lo ancho y largo de la viga, ¿cierto? Entonces, este simplemente pues es sumar, sumar estos tres y ya. Entonces, vean que aquí le dan los esfuerzos a lo largo del cable. De hecho, estos esfuerzos todos dan a comprensión. ¿Por qué? Pues porque usted lo está calculando a lo largo del cable. Entonces, si uno fuera a meter estos esfuerzos dentro de esa gráfica, pues supone que deberían dar porque el esfuerzo, venga, yo miro a ver esto cuánto, hagámoslo, eso lo podemos incluir acá. Obviamente aquí no va a dar, de hecho, no vale la pena meterlo todavía pero lo metámoslo, pero es para el final. Metámoslo acá en X va a ser este y en Y pues va a ser ese que acabamos de calcular. Ahí no va a dar porque nosotros le quitamos las pérdidas. Pues yo se las quité a la tensión con la que calculamos los cables porque ahorita le vamos a meter las pérdidas por las pérdidas reales, ¿cierto? Ok, pues aquí se los podríamos meter, le podríamos meter todas esas pérdidas pero pues realmente no van a ser reales, ¿cierto? Entonces ahí nos quedaron, ¿cierto? Entonces esas de ahí se supone pues que si antes nos cumplía, ¿cierto? Entonces esas, veanla aquí está, es esta naranjadita, es esta, veanla aquí está, es mucho menor, pero o sea que si para esta nos cumplía, para esa nos tiene que cumplir más sobrado, porque a dónde dan, ¿cierto? Entonces a lo largo del cable ahí ya está bien y todas dan a compresión, entonces realmente a compresión si le cumple el esfuerzo máximo, esta la tiene que cumplir porque usted lo está calculando un poquito más arriba, ¿cierto? ¿Cuánto van a ser esas pérdidas en función de eso, ¿cierto? Entonces en este caso, el delta, vamos a calcular el delta de pérdida, de pérdida, de pérdida de tensión, de pérdida por acortamiento. Este es el porcentaje o digamos la tensión, la pérdida, pero es el delta, solamente es el porcentaje de pérdida que va a tener por ese acortamiento. Entonces, ¿eso cómo se calcula? Pues, en este caso, N va a ser la cantidad de cables que tenemos en nuestra viga, ¿cierto? Entonces N es este. El E, pues, va a ser, este va a ser N-1, ¿cierto? multiplicado por el modo de elasticidad del postensado que son los 200.000 megapascales que es este, ¿cierto? Es este, es dividido 2 por N que es la cantidad de cables, es este, y multiplicado, bueno, perdón, aquí me equivoqué, ya está bien, y multiplicado, ah no, perdón, este de acá, hay que ponerlo dentro del paréntesis, multiplicado acá por el modo de elasticidad del concreto, que nosotros también lo tenemos por acá, es este, ¿cierto? Como eso es adimensional, porque estas dos unidades se eliminan, pues, realmente ahí no hay que poner, no hay que multiplicarlo por 1.000, pero si quieren lo multiplican arriba por 1.000, lo dividen entre 1.000, eso tiene que dar lo mismo, ¿cierto? Y lo multiplicamos por el esfuerzo que acabamos de calcular. Pero, ¿qué pasa? Como ese esfuerzo, pues obviamente nos va a dar negativo, tenemos que ponerlo en valor absoluto, porque digamos que aquí nos interesa el valor absoluto de, ah no, pero dejémoslo así, pues, porque el signo nos va a ayudar para no tener que multiplicarlo por negativo después. Entonces, lo multiplicamos por el esfuerzo, pero, ¿qué pasa? Como esto de acá es adimensional, esto de acá nos queda en kilonewton por metro cuadrado, porque esto de acá da dimensional y esto de acá da un esfuerzo, entonces, eso hay que multiplicarlo por la cantidad de área de refuerzo que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿cuál es el área de refuerzo que vamos a tener? Pues, postensado, ¿cierto? Entonces, va a ser, el área de refuerzo va a ser el número de cables, ¿por quién? Por la tensión de postensado. ¿Cuál va a ser la tensión de postensado? Ah, no, perdón, por el área de cables, el área del toron, la cantidad de torones multiplicada por el área de torones, perdón. O sea, por el área del toron, ah, yo no la tengo acá, ah, aquí está, por este, que está acá, o sea, usted va a coger el área de la cantidad de cables multiplicada por el área de un toron, que fueron los torones que nosotros pusimos en esa viga. ¿Qué pasa? Como esa área de toron está en metros, en centímetros, pues esto hay que dividirlo entre 100 al cuadrado. Ahí está. Entonces va, pues, repasemos, entonces, esta acá va a ser igual a quién? Pues va a ser igual a n, ¿cierto? Va a ser igual a n menos 1, ¿cierto? Dividido 2 por n, que son la cantidad de cables, ¿cierto? Aquí arriba, pues nos multipliquemos aquí por el mod elasticidad del acero de postensado dividido el mod elasticidad del concreto multiplicado por el esfuerzo, ¿cierto? Multiplicado por a su vez del postensado multiplicado por el número de cables, otra vez. Esa es la formulita que estamos usando acá. De hecho, ya aquí se las puse. A su vez del postensado multiplicado por el esfuerzo total. este acá nos va a dar las pérdidas por acortamiento elástico. Realmente dan poquito. ¿Por qué? Porque ya se van a dar cuenta. Esto apenas es el delta, o sea, es el porcentaje que perdió. pero lo que tenemos que hacer es sumar. O sea, la tensión por acortamiento elástico la tensión por acortamiento elástico ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a este valor ¿más quién? Más la pérdida que obtuvimos por hundimiento de puña. ¿Cierto? Usted lo que va a hacer es restarle. A la pérdida que acabamos de calcular le vamos a restar el porcentaje de pérdida pero como esto va positivo pues ahí no hay que restar nada. Aquí está con negativo pero como usted ya tiene negativo pues usted no lo va a sumar sino que la va a restar. Por eso es que si yo le hubiera puesto positivo acá ahí sí me hubiera tocado restarla pero ahí ya se está restando ¿cierto? O sea, lo que está diciendo ahí es el esfuerzo es que usted tiene que restando ¿cierto? Y el signo lo da el esfuerzo a comprensión. Si fuera tensión pues ahí sí tocaría sumarlo ¿cierto? Pero ahí no va a sumar nada porque todos van a dar a comprensión. Entonces claro vean que aquí pues estos este de acá sería entonces vamos a graficar. Entonces entiendes con la gráfica. Agregar entonces en X va a ser este y en Y va a ser este y este de acá pues va a ser este Entonces ya pues muchachos vean que aquí nos acaba acabamos de calcular las pérdidas ese anaranjadito son las pérdidas por acortamiento elástico. O sea, esta es la pérdida de tensión por acortamiento elástico. Ahí está. La curvita pero es por el porque el trazo del cable es curvo ¿cierto? Porque le metimos la inercia y los esfuerzos no son constantes ¿cierto? Los esfuerzos quedan así pero vean que aquí a medida que va avanzando se van volviendo más pequeños. O sea, que aquí la realmente significativa es las pérdidas por hundimiento de cuña ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este proyecto valdría la pena averiguar con el constructor cuánto es el hundimiento de cuña ¿cierto? porque aquí es muy representativo ¿cierto? Entonces, uno podría trabajarlo con un valor menor hasta de 4 milímetros pero eso uno tendría que verificarlo con el constructor. Si uno, por ejemplo, pudiera verificar eso con el constructor y le dijera no, es que yo ya tengo calibrados los gatos y las cuñas para tener unas pérdidas por hundimiento de cuña de 4 milímetros pues simplemente uno la cambia acá y eso cambia todo. ¿Por qué? Porque usted ya tendría que poner, ya no tendría que poner todos esos cables sino menos vea que aquí de una el hundimiento de cuña se le redujo. Usted ya no tendría que poner los nueve cables hasta allá sino hasta por acá. De todas maneras yo voy a a revisarlo porque si lo veo raro y si lo logro corregir para que no vea todos esos cables yo les cuento a ustedes cómo lo corregí porque yo creo que ahí tengo un error. De todas maneras ahí está. Entonces, muchachos, vean. Tarea. Leas en las etapas constructivas y entiéndalas. Entiéndalas y leas. Miren los videos organizen las ideas, ¿cierto? Miren la gráfica de esfuerzos admisibles. Imprímalas, téngalas presente, estudien. No dejen esto para el último día porque les aseguro que se van a embalar. Lo otro, tarea. La otra tarea. Leas en el documento que les acabé de mandar. No va a calcular las otras pérdidas porque esas pérdidas son muy largas y aquí nos darían las nueve o diez de la noche. Entonces, ya calculamos todas las pérdidas inmediatas. Para la próxima clase terminamos de calcular las pérdidas diferidas, hacemos el despiece de la viga y terminamos el tema del segundo trabajo. Yo creo que esa despiece de vigas lo hacemos máximo en dos. O sea, mejor dicho, yo estoy seguro que las pérdidas diferidas las calculamos en trece y el despiece lo hacemos máximo en veinte. O sea, que ustedes entregarían el trabajo final. O sea, este trabajo lo entregaríamos el cuatro y el cuatro de diciembre no es que uno daría. Tocaría que entregaran el veintisiete este trabajo. Va a poder que les dé tiempo para entregar el segundo trabajo que lo tendrían que entregar a más tardar el once de diciembre. O sea, ustedes entregarían el primero el veintisiete y el segundo lo entregarían el once porque si no les quedarían los dos trabajos pegados. Entonces, es mejor que este de una vez se lo programen para el veintisiete. O sea, yo termino máximo el yo a programarme y así nos toca darnos la pela terminamos el trece. O sea, la próxima clase terminamos el trece. Yo les mando los criterios de evaluación para esto, pero es que los criterios de evaluación es continuar este trabajo que ustedes ya hicieron y le calculamos las pérdidas de postensado. ¿Cierto? Y ya luego calculamos el veintiuno. O sea, yo en la próxima clase si nos toca el cano hasta más tardecito terminamos el despiece de la viga y ustedes entregarían el veintisiete y el once entregarían el trabajo de puentes o si no pues hacemos el quiz. ¿Qué opinan de eso? Profe, ¿y el trabajo que debemos entregar dentro de ocho días normales para esa fecha? Ah, sí, 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 porque es que si les meto los dos trabajos de una los mato que es un trabajo muy largo y yo estoy seguro que si les corro más ustedes lo dejan para el último día. Entonces, la idea es no dejarnos coger la tarde porque esto es muy largo. Entonces, si no lo empiezan, ustedes no traen en paralelo conmigo o se van a pegar la verdad, se los advierto para que no se dejen coger la tarde. Desde una vez, muchachos, necesito que trajen fuertemente y que se lean los documentos que yo les estoy pasando, ¿cierto? Y más que los lean es que los entiendan. Listo. Entonces, dejemos hasta ahí. Hoy, yo ya les mando esta hojita de Excel porque pueden adelantar y los que ya terminaron el primer trabajo pues ya pueden adelantar de una vez las pérdidas. Listo. Yo ya quedo con una tarea de revisar el tema de ese documento y lo miramos en la próxima clase, señor. Entonces, ¿hasta qué parte del primer trabajo? Hasta lo que vimos en la clase pasada, hasta antes de pérdidas, hasta esfuerzos. Nada, ustedes tienen que revisar estos esfuerzos. Obviamente, yo aquí le quité las pérdidas y yo le pongo aquí otra de las pérdidas por favor las de pérdidas inventadas, pues. Si yo aquí esto le pongo el 85 que fue lo que nosotros asumimos las pérdidas pero que fue el 80. Y ahí sí cumple, ¿cierto? Aquí cumple. Pero como yo le quité, yo vamos a calcular las pérdidas reales pues obviamente las tensiones con las que estamos calculando acá sería como ponerle doble pérdidas, ¿cierto? Entonces, después nos toca recalcular los esfuerzos. Ustedes, para este primer trabajo, calculen los esfuerzos con lo que tenemos, ¿cierto? Y ya para la próxima clase, pues ustedes entregan la primera etapa es esta y la segunda etapa es la continuación de este pero ya con las pérdidas reales. Entonces, nosotros ustedes lo van a calcular en la etapa inicial con las pérdidas asumidas, ¿cierto? Y ya después lo que uno hace es calcular las pérdidas y calcular los esfuerzos pero ya con las pérdidas definitivas y corrigir la sección con esas pérdidas y la cantidad de cables. Ese es el objetivo. O sea, al final lo que nosotros vamos a hacer es calcular las pérdidas reales, meterlas dentro de esto y revisar si tenemos que cambiar la cantidad de cables o la cantidad de refuerzo en función de eso que acabamos de calcular. O sea, usted tiene que tener criterio para calcular esfuerzos y además de eso revisar las pérdidas para ver si que todo eso compagine y nos cumplan tanto ese refuerzo esfuerzos y pérdidas. Listo. Venga, yo llamo a la lista para que terminemos. No sé si de pronto tienen dudas del trabajo, muchachos. Ahora sí con los que ¿quiénes son los que tienen dudas mientras yo voy llamando a la lista acá? Para que para que lo miremos de una vez. Profe, una pregunta. Las escalas también las debemos modelar ahí en el SAP. No, nosotros no las modelamos. ¿Notros cómo caen las escaleras? ¿Quién me dice? La viga más cargada y el nervio más cargado, ¿cierto? Pero ¿cómo así que modelar las escaleras? Es que esa parte no la entiendo. ¿Cómo así? No, sí, o sea, también para preguntarle ahí una vez si, bueno, entregamos el trabajo escrito o entregamos memorias de Excel, entregamos... No, no pueden entregar hojas de Excel. Es muy fácil. ¿Ustedes qué van a entregar? Lo mismo que tiene un trabajo normal, introducción, objetivos y unas conclusiones, ¿cierto? Y el contenido del trabajo, ¿ustedes qué van a hacer? Pues van a entregar las gráficas. Yo a ustedes no les mandé los criterios de evaluación. Yo no se los mandé. no. Ah, ¿qué se los ve? Ah. Pues en todas las hojas de Excel, ¿no? No. no vayan a pegar hojas de Excel, ahí se los voy a mandar. Sino que es que no sé por qué no se los había mandado. Yo no les mandé los criterios de evaluación. Sí, profe. Sí, profe. Ah. Sí, profe, sí los habías mandado. Ah, entonces. Y dijiste que entregáramos todo a mano, que no... A mí no me vayan a entregar ni tablas de Excel, no me vayan a entregar nada. A mí solo lo que me interesa, las gráficas y me interesa nada más. Esto de acá, de los despieces, no lo van a entregar sino para el segundo trabajo. Listo. Para que no se enreden. Ese despieces lo entregamos ya con lo definitivo, para que... Porque si no, les va a tocar repetir dos veces el despieces. Entonces, boba, me parece boba que tengan que repetir ese despieces. Ese despieces lo dejamos para el final. Listo. Solamente me entregan esta parte, ¿cierto? Entonces, no me vayan a entregar hojas de Excel, ni por el verraco. Si quieren la mandan porque para que yo le pegue una miradita, pero yo eso ni lo voy a mirar. Pues, yo que voy a mirar los resultados. De pronto, si tienen algún errorcito, pues yo les digo, ah, se equivocaron en esto. Pero, generalmente, a mí no me vayan a entregar eso. Listo. Bueno, ¿qué otra dudita tienen? No, vea que yo ya les había compartido esto de acá. Listo. ¿Qué duditas tienen, muchachos, para que entonces las resolvamos y terminemos? Esto, por ejemplo, ah, diagrama, ah, nos faltó el diagrama de momento, por eso antes graficarlo, venga, ah, pero nosotros habíamos hecho el diagrama de momento, lo que no hicimos fue el repuesto. Ah, aquí está el diagrama de constante. ¿Qué dudas tienen, muchachos? Si no, esto es para terminar. Muchachos, entonces terminamos. En el caso mío que le comenté ahorita que me llevo demasiados torones para el edificio residencial. Ah, compártame pantalla y miremoslo. Listo. Tiene que apagar los dos, o el del celular o el del computador porque si no se replica el sonido. Ah, listo, pero ya se ve con mi pantalla. Sí, hágale. Cuéntemelo. Listo, pero ya tengo entonces vigas de 40 por 40. Sí. Estos son los momentos que me llevo en el modelo. ¿Cuáles son los momentos de diseño? Estos de aquí. Ah, pues que esa viga está muy chiquita para esos momentos. Usted tiene un momento de 500, esa viga no le da con esos momentos. No, sí, pero mirando las cargas vías y muertas, yo traté de cogerlas, es que no me suena. 45, ¿cuántos torones le dieron? Ah, es que da 15 torones, no, pues son las 15 torones, no, eso es el área de refuerzo, ¿cuántos torones le da eso? Eso no, dividió 4, pensé haciéndolo con torones de 5 octavos. Ah, ya le dan, ah, fue pucha, no, vean, limite eso, como usted tiene esa viga, ahí no le van a caer 15 torones, limite eso, máximo que le den 9, entonces para que le den 9, claro, porque si no, eso nunca le va a dar, 8 máximo, es muchísimo, entonces lo que usted tiene que hacer es aumentar el tamaño de la viga, póngala de 50 cuántos torones le dan ya, de 50 por 50, no, el ancho es lo de 40 mientras tanto, lo que aumenta es la altura de la viga, póngala de 50, no a ese sino el de arriba, vean que de una se le bajaron a 8 torones, eso ya es más decente, entonces acá en vez de poner 15 ponga 8, 8, y póngale 6, ahí para adelante, 6, ah no, ni quiera 7, 7, póngale 7 arriba, póngale 7, 7, y termine en 6, eso, si quiere termine 7, no importa, ya con eso si le tiene que cumplir un poquito mejor, bueno, los esfuerzos tienen que cuadrarlos, porque yo creo que esos esfuerzos, vean que ya le da un poquito, ya le da mucho, me está cumpliendo, porque primero si no, se salían, vean para que se salían, ah, pero ya lo que tiene que hacer es aumentar el refuerzo base, si, acá, ya controlé, no va a solucionar el tema, usted tiene que aumentar el refuerzo base, porque acuérdate que esas líneas, ya pues controlé, no va a solucionar eso, digamos que no se lo podría solucionar aunque ando disminuyendo el ancho de la curvatura, pero realmente eso constructivamente se vuelve muy complicado, entonces uno lo que hace es manejar la misma curvatura y además bien aumenta el refuerzo mínimo, ¿cuándo tiene el refuerzo dispuesto? ¿qué es eso? 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 Póngale tres números siete, por ejemplo, y quítale ese 284 y póngale tres arriba, o póngale ese 384, eso, póngale ahí por tres, directamente, o por cuatro directamente, mira cuántas, si le mejoran, eso, póngale una de las cuatro, ¿cuánto le da? y obviamente le deduce un poquito por los cables, póngale siete, siete, póngale seis, seis, y termine todo con seis, o seis, 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 eso, mira ya cuánto le da, mira que ya, ahora sí, bueno, ahorita miramos los esfuerzos, yo creo que va a aumentar la viga, ahí esos esfuerzos están como raritos, creo que va a tocar aumentar el, bueno, ahorita miramos eso, venga, miremos el refuerzo, no, no, el diagrama de esfuerzo, el diagrama de refuerzo, es cuanto le dio, el diagrama de momentos, muéstremelo a ver, no está aquí, por favor, mirarle los diagramas, listo, perfecto, vea que ya le cumplió, de pronto tiene que aumentar un poquito el positivo, ah, pues yo dejaría eso así, sí, ah, listo, bueno, y venga, miramos lo de los esfuerzos, ahora sí, esos esfuerzos, ah, no le están cumpliendo a compresión, hay dos alternativas, hay dos alternativas, porque los esfuerzos se pueden solucionar también, usted como cambió la altura de la viga, hay que revisar si usted esos cables, la trazada de cable le está actualizando con el, con el cambio de altura de viga, usted tiene eso amarrado, sí, pero tengo todo amarradito, como eso lo actualiza, hay que cambiar, como usted cambió la, la sección de la viga, entonces, como usted cambió la sección de la viga, entonces, en ese caso, tiene dos alternativas, aumenta más la altura de la viga, por eso es disminuir la cantidad de cables, aumenta el ancho de la viga, póngala por ahí de 50, póngala de 40, póngala inicialmente de 45, a ver qué pasa, 2.45, 1.45, cuánto le dan ya los esfuerzos, ahorita miramos lo de los cables, vea que ya le cumplió un poquito, o sea que sería ponerla, que póngala de 46, aunque yo la dejaría así, la verdad lo que le pasa por muy poquito, y nadie le dice que usted no pasa una viga de 46, ahí le quedó, ahí quedó, quedó perfecta, así vio, vea lo fácil que la calibró, nada, listo, pero muchas gracias, ahí quedó ya listo, listo, ya tiene el trabajo casi que completo, antes pegaría, es como que lo vemos, es otra del informe, eso, no me vaya a pegar esas hojas de Excel de arriba, pilas, los momentos de diseño, me los calculan a mano, no me vayan a pegar esas tablas, porque es como si no hubieran hecho nada, porque para pegar esas tablas, entonces no les hubiera, necesito que los momentos de diseño, que los hagan a mano, listo, paso a paso, vayan a pegar resultados, porque los castigo con la nota, y una vez se los advierto, los momentos de diseño, el acero requerido, y el momento de refuerzo, los calculan a mano, por favor, esto es aquí, si las tablitas, si quieren péguenlas, pero los momentos de diseño, tanto del refuerzo, como el postensado, hágalos a mano, listo, eso es lo único que pido, que me hagan a mano de resto, si pueden pegar, los resultados de arriba, estos momentos que le dieron, porque para que van a digitar eso, pero los momentos, si necesito que los hagan a mano, y las grafiquitas, bien organizaditas, que para el tema, de los esfuerzos de atención, calculen al menos uno, entonces cuando vayan a calcular, los esfuerzos de atención, así como yo lo hice en clase, coge el esfuerzo más grande de atención, y el de compresión, y para ese calculan, cuánto refuerzo les dio, así como les expliqué, y rectifican con la formulita, que les mostré al principio de clase, pero sea muy sobrado pues, lo revisan con los esfuerzos, con las formulitas que les pasé, solamente para el más grande, no vayan a calcular más, solamente necesito que me revisen, si a usted le están cumpliendo los de atención, venga muéstrame, es para que todos lo tengamos claro, entonces usted lo que hace, es buscar cuánto se le esfuerzo máximo, vea que es el de arribita, el que está como por acá, por este x, que no se ve, ah ese es como por 10, en x igual a 10, vea que usted tiene, la compresión más grande, y la tensión más grande, en ese punto, entonces usted coge, la compresión más grande, y la tensión más grande, y con ese va a calcular, cuánto le da el A, cuánto le da la tensión, y cuánto sería el acero de refuerzo, pues ahí le está dando sobrado, usted calcula ese esfuerzo que está ahí, y listo, listo, ya que si la compresión es más grande, pero usted tiene que, no me vaya a pegar esa tabla sola, me hace las cuentas, de hecho ni quiera pegar esa tabla, pegue solo la gráfica, y me hacen las cuentas de ese, del más grande, a mano, y ya, listo, sería de este, listo, no me vaya a pegar esa tabla, porque si no, pues como no hubiera hecho nada, pues para pegar la tabla, pues, no tiene sentido, pero hay que pegar ecuaciones, pues hay que decirle, de dónde salen los datos, o solo se pegan los datos. Usted hace, pone los datos de, de la ecuación, ¿no? ¿Para qué va a pegar la ecuación? Usted pone los datos de la ecuación, o sea, yo lo que necesito, es que ustedes, lo hagan a mano, para que, para que sepan, qué es lo que están haciendo, porque si me pega una tabla, ustedes, le crea lo que está en la hoja de Excel, yo necesito que ustedes comprueben, o sea, el objeto, el objetivo, de yo obligarlos, a hacerlo a mano, es que cuando usted lo está haciendo, usted está rectificando, lo que está en la hoja de Excel, porque si no, entonces ustedes van a comer entero, con esa hoja de Excel, y uno no le puede creer, a la hoja de Excel, solamente usted tiene que tener herramientas, para verificar lo que está en la hoja de Excel, porque si no, entonces no estamos haciendo nada. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? Listo, profe. Hágale, pues. Tienen otras dudas, muchachos. Profeo, sí, entonces cuando usted se refiere, a hacer eso, o sea, sacar las cargas, diagramas cortantes, momento, y máximos, mínimos, todo eso, es eso. Sí, no más, yo necesito que me hagan los 200 gastros, pues, porque no tiene sentido, ¿cierto? Listo. Por ejemplo, acá, en el punto, presentar cálculos de gráfica cortante, es presentar los cálculos, de gráficas de corte, de acero cortante, esto tampoco. Nosotros no vimos en gráficas, pero las gráficas de cortante, sí la tenemos, lo que no tenemos, son las capacidades de cortante, pues la gráfica de cortante, ustedes sí la tienen. Los esfuerzos más, deben revisar el esfuerzo máximo, procedimiento de compresión, atención, lo que pasa, es que ustedes lo que van a hacer, es, hacen la gráfica de los esfuerzos, y van a hacer a mano, solamente, el esfuerzo máximo. Entonces, revisan, cuál fue el esfuerzo máximo, a compresión, y cuál fue el máximo de atención, y revisan los dos puntos, y los hacen a mano. No tienen que calcularlos todos. Ustedes miran de la gráfica, gráficamente, ustedes pueden identificar, cuáles fueron, el esfuerzo máximo, a compresión y atención, y ese lo hacen a mano. Y ya. No tienen que hacerlo, para las tres etapas constructivas, solamente la hacen, para la más crítica. Listo. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Listo. Pues, está muy fácil, y de hecho, las cuánticas son corticas. Lo que pasa es que yo quiero, es que ustedes, se sensibilicen, y que toquen los datos, y los manipulen, para que yo, para que ustedes, sepan que es lo que están haciendo, porque si yo les pasé la hoja de celda hecha, pues, ustedes no hacen nada, si yo no les, no los obligo a hacerlo. Listo. Entonces, la idea es esa. Entonces, por eso es la idea, de que lo hagan a mano. Listo. Listo. ¿Qué otras dudas tienen, muchachos? Para pedirle el favor, que apenas puedan, nos monten el video de esta clase. Ah, sí, yo se lo monto. Apenas, YouTube, porque, eh, porque, YouTube, eh, eh, apenas nos monten, esto, porque apenas, como estamos ganando todavía, él se demoró un poquito para subirlo, él lo sube de aquí a mañana. Yo apenas mañana me lo subo, yo ahí mismo se lo subo. Muchas gracias, profe. Listo. ¿Qué otras dudas tienen, o terminamos por hoy? Gracias, feliz noche. Listo, pues, muchachos, pues, descansen bastante. Muchachos, lean, bien juiciosos, pues, a ver si les va bien con la nota. Pues, se cuidan bastante, bien juiciositos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Se cuidan bastante. Hasta luego. Hasta luego.